Hola a todos, bienvenidos a esta clase, la quinta de Glossos a Suárez. Vamos a abordar, estaba planeado que abordáramos las disputaciones 4, 5 y 6, que son las que tratan sobre la unidad, pero dado que el tema es bastante complejo y amplio, y además nos hemos dejado dos días de margen para poder vagar un poco, o divagar un poco por la obra de Suárez, vamos a tratar hoy tan solo la disputación 4 y vamos a dejar para mañana la 5 y la 6. La 4 es la primera en la que se aborda, como digo, una propiedad trascendental del ente, la unidad. Como si recordáis, en sesiones previas ya Suárez estableció que los trascendentales, lejos de la doctrina escotista o tomista, no consisten sino en tres, lo uno, lo bueno y lo verdadero, lo uno en términos negativos y lo bueno y lo verdadero en términos relativos, con relación a la voluntad y el intelecto. Pues bien, antes de hablar de la unidad, digamos, antes de hacer lo que estamos haciendo en esta clase, que es Glossara Suárez, literalmente, creo que sería interesante exponer por qué Suárez le dedica tanto espacio a esta cuestión, cuando al final los resultados a los que llega son, podríamos decir, ni listas, en el sentido de que Suárez es el último filósofo que se toma en serio el problema de la unidad o del principio de individuación. Entonces, en estas casi, qué sé yo, cuántas son, 400 o 500 páginas que dedica Suárez a la cuestión de la unidad, la conclusión a la que llega es que la unidad consiste en la entidad. Este es el resultado de 500 páginas de que tenga disputaciones por aquí y por allá. La unidad no es algo distinto del ente. O sea que el uno, lo uno, por así decir, es otro atributo que va a quedar eliminado de la perspectiva filosófica, igual que habían sido eliminados previamente la cosa y el algo. Pero no se entiende, digamos, e insisto, todos los trabajos que se toma Suárez de reducir la unidad a la entidad si no se entiende de dónde surge el problema. El problema tiene una raíz platónica, en realidad, que es cómo conciliar la unidad y la multiplicidad. Bueno, digo platónico, pero también podemos decir pitagórico o parmenidio. Es decir, casi todos los griegos partían de la idea de que hay entidades distintas entre sí en el mundo, pero que, no obstante, pues éstas tienen que tener algún tipo de relación para formar parte de un mismo cosmos. Cómo conciliar, en el caso de la teoría de las ideas de Platón, pues la multiplicidad de estas ideas con la aparente unidad del mundo y con esto, evidentemente, en las famosas doctrinas esotéricas, se resolvía por medio de la contraposición entre los dos principios, el de lo uno y la diada indefinida. Pero en los diálogos de Platón se resuelve de una manera un poco más ambigua, afirmando que hay una participación entre las ideas y las cosas. El problema principal aquí es el siguiente. ¿Cuál es la relación que se establece entre las múltiples cosas en las que están instanciadas las ideas y las ideas que, en principio, son únicas? Aunque en el mundo haya tropecientas cámaras de este modelo, modelo que ya lo dijimos, el HDR-CX 625 con 9,2 megapíxeles, aunque exista esa idea en la fábrica de Sony, pues hay un montón de individuos, cosas corpóreas, que participan de esa idea formal. ¿En qué consiste esa idea de participación? La propia expresión participación da a entender que las cosas sensibles son parte de las ideas y que la idea sería una especie de totalidad distributiva que iría sumando las diversas cámaras y que la idea de cámara sería simplemente la suma de todas las cámaras y de tal forma que las cámaras serían, insisto, partes, trozos, miembros de un cuerpo más amplio de carácter formal o idético. Claro, la cuestión es que, en realidad, la relación entre las cosas y las ideas no es una relación de una parte respecto a un todo. El ejemplo que podríamos poner es el del ser humano. Ustedes no son trozos, miembros, brazos, piernas o torsos de una especie como de humanidad eidética. Ustedes no son, literalmente, como sucede en la famosa portada de Leviatán de Hobbes, un trozo de esa humanidad. La humanidad está indivisa en cada uno de ustedes. Ustedes no tienen simplemente la pierna de la humanidad o el brazo de la humanidad. La humanidad está instanciada, la idea de la humanidad está instanciada como un todo en ustedes. No es la relación entre partes. Este dedo no tiene instanciado de manera indivisa la idea formal de Ernesto Castro. Y aquí sí que hay una relación de toda parte. La relación que tiene la mano respecto al dedo o la mano respecto al resto del cuerpo. ¿Se entiende? Sin embargo, la relación que tienen las ideas con las cosas es muy distinta. No es esa relación de toda parte. Como estamos diciendo, la idea de ser humano no está parcialmente, sino que está como un todo en cada uno de los seres humanos de carne y hueso. Es el problema principal de la relación entre uno y lo múltiple en este plano. Aquí se plantea la cuestión inversa. A ver si el problema no es que las cosas participen de las ideas, sino que las ideas participen de las cosas. Y que no es que las cosas sean partes de las ideas, sino que las ideas sean partes de las cosas. Y esto es lo que ya se plantea en la parte final de la obra bladónica, especialmente de Teto y el sofista de ahí en adelante. Frente a la versión clásica, digamos, de la imagen que se tiene de Platón. Si cada una de las partes de una cosa sensible tiene una idea, y hay una idea tanto para la mano como para el dedo, como para la uña, como para las heces, el famoso pasaje del Parménides en el que se pregunta Sócrates si va a haber ideas también de aquello que se considera abyecto, incluso privativo o negativo, y si llega a la conclusión de que sí. Si hay ideas de todas las cosas, incluidas de aquellas que son aparentemente negaciones, entes de razón, per accidents, que diría Suárez, entonces se podría aparentemente establecer una jerarquía entre esas ideas que serían, insisto, las partes que irán componiendo las cosas. ¿Bien? Claro, una vez que se empiezan a invertir los términos, insisto, de las relaciones entre las partes y las cosas, entre las partes y las cosas, entre las partes y el todo, o entre las cosas y las ideas, se empieza a establecer la problemática de cuál va a ser la jerarquía entre las ideas. Porque, claro, la idea de mano aparentemente está subordinada a la idea de cuerpo, y la idea de cuerpo está subordinada a la idea de persona, y la idea de persona estará subordinada a la idea de sociedad o de humanidad o de lo que sea. ¿Bien? Y la de humanidad, a su vez, estará subordinada a la de animalidad, y así sucesivamente a la de viviente, ente corpóreo, etc. ¿Bien? Entonces, claro, ahí es cuando se plantea ya esto que estamos viendo aquí, que está sistematizado por los escolásticos, que es la doctrina de las diversas formas de conceptos o razones o nociones, desde las primeras, que sean los trascendentales, bajando poco a poco hacia las categorías, bueno, primero hacia el género y la especie, la sustancia y el accidente, y las categorías. ¿Bien? Claro, Platón, que es el primero que empieza a plantear esta cuestión de la jerarquía e idética de los géneros supremos, en el Teteto, como ya expusimos el otro día, sugiere que entre los géneros que atraviesan todas las cosas estaría el uno y lo múltiple, o lo que él denomina el uno y el número. Aquí es importante recordar que para Platón el número uno no es un número, el número uno es la unidad de medida de la que surgen los números, como el patrón, por así decir, del que surgen el resto de los números, pero número siempre dice multiplicidad, mientras que la unidad es el patrón a partir del cual surgen el resto de entidades numéricas. Este, curiosamente, es la definición que han mantenido casi todos los filósofos posteriores. Por ejemplo, Aquino define el número como la multiplicidad medida por lo uno. Bueno, por cierto, todo lo que estoy exponiendo en esta exposición introductoria lo tenéis puesto por escrito en Raísmo Poscontinental, de nuevo, en la introducción, en una sección que se llama el principio de individuación. Pues ahí en esa sección se expone todo lo que voy a exponer aquí, pero bueno, como en parte dar clases significa ahorrar a los alumnos el doloroso trabajo de la lectura, pues aquí les estoy haciendo yo mi lectio de mi propio textio, como quien diría. Vale, entonces, para Aquino, como estoy diciendo, el número es la multiplicidad dividida por lo uno. Ahora bien, la concepción que tiene Aquino, como es evidente, es más peripatética que académica, más aristotélica que platónica. ¿Vale? Para Aristóteles, la unidad es aquello que... La unidad se puede entender de dos sentidos. O bien como aquello que no tiene partes, o bien como aquello que teniendo partes es continuo. Y aquí es donde hay que distinguir entre continuidad y contiguidad, que son dos conceptos que maneja toda la tradición peripatética y que también están de alguna forma presentes en Suárez. Lo continuo es lo que tiene... Dos entidades son continuas cuando tienen los mismos límites. Son contiguas, por el contrario, cuando teniendo límites distintos coinciden estos en el espacio. Por ejemplo, lo sempiterno y lo eterno. Lo sempiterno es aquello que dura indefinidamente. Frente a lo eterno, que es aquello que dura infinitamente, que tiene una duración infinita. Claro, la diferencia principal es que los sempiternos no sabemos si tiene fin o no. Los sempiternos es aquello que podría tener un fin accidental. Pongamos por caso, qué sé yo, los dioses homéricos. Los dioses homéricos en realidad no son eternos. Son sempiternos porque algunos, de hecho, se ha sabido que mueren. En el caso muy señalado de Dionisios, justamente. Dionisios, en alguno de los mitos que están circulando por ahí, es despedazado por los titanes y de sus trozos surge la humanidad después de que Zeus abrase a los titanes y una serie como de avatares por aquí y por allá. Pero Dionisios, que es para muchos el arquetipo del que luego va a surgir Jesucristo, por lo menos lo que ofrece el helenismo al mito del cristianismo, Dionisios es un ejemplo de un dios que es sempiterno y no eterno. Es decir, que no es que dure infinitamente, es que tiene una duración indefinida, pero que puede ser puesta, que no sabemos si tiene fin o no, y que puede ser finiquitada por razones accidentales. ¿Bien? Entonces, lo eterno y los sempiternos son contiguos, en el sentido de que tienen límites distintos, pero si me hago esto, coinciden, en este caso, no en el espacio, sino en el tiempo. ¿Bien? Entonces, la tesis que está detrás de Aristóteles es que la unidad de las cosas, por lo menos las cosas corpóreas, depende de su continuidad espacial, del hecho de que tengan límites similares. Una cosa que no sea continua en el espacio no es una, sino varias. Así, casi todos los ejemplos que se dan de los entes per accidents, de lo que llama Suárez ente per accidents, del que no quiere hablar, saber hablar, no quiere saber nada, y cada vez que se mete en los entes per accidents se enfada muchísimo y dice que no hay que entrar en ese tipo de asuntos y demás. Además, el ejemplo de ente per accidents, precisamente, por antonomasia, son entidades que tienen discretas, en el sentido de que, no de que tengan discreción, sino de que están separadas las unas de las otras. O sea, pongamos por caso que yo creara una expresión para referirme al mismo tiempo a esta mesa y a aquella de allí. ¿Bien? Pues en la medida en que no son continuas, porque no tienen los mismos límites, incluso están separadas y son discretas, es un ente per accidente, per accidents, o de razón, en el sentido de que no hay ninguna unidad. Imagínate que acuño el concepto de el conjunto de nubes que separan Madrid de Barcelona. ¿Vale? Ese concepto refiere a una entidad real, pero esa entidad real es per accidents o de razón, porque es un agregado de entidades que no son continuas y que no carecen de unidad. ¿Bien? ¿Se entiende por dónde va la cosa? Entonces, hay una especie como de presunción de que aquello que no es continuo, que no es continuo espacialmente, no puede ser uno corpóreamente. Vamos a decirlo así. ¿Bien? Claro, el problema principal aquí es que todo es continuo con todo. Que, salvo los atomistas, que creen en el vacío, creen en una existencia del vacío, casi todos los filósofos de la tradición sostienen que el espacio está lleno, que la naturaleza, ¿cómo es esto?, teme al vacío. Esto se lo he escuchado hoy a Miguel Urbán. O sea, imaginaos hasta dónde llega esto. Miguel Urbán, hablando de cómo… Perdón por paréntesis político, pero Miguel Urbán, hablando de la necesidad de que haya una alternativa izquierda a ese gobierno de coalición Podemos-Soe, hablaba de cómo la naturaleza huye del vacío, tiene horror vacui, literalmente… Como digo, la filosofía parece que está muy por aquí, pero al final está aquí, metida. Y decía que, por ese motivo, pues, los anticapitalistas tienen que ocupar ese vacío. Esta es también la teoría que se decía acerca del derrocamiento de Saddam Hussein, que en cuanto se eliminara ese tirano en Irak, ese vacío sería ocupado por alguna potencia. Y, evidentemente, lo que ha sucedido en Irak desde entonces es un conflicto entre chiítas y sunitas que quieren ocupar ese vacío. Porque la naturaleza huye del vacío, tiene horror vacui, tiene terror al vacío. ¿Bien? Pues entonces, si se sostiene, como han sostido que son todos los filósofos, prácticamente, ya insisto, hasta la confirmación del atomismo, que en términos científicos no se produce hasta el anus mirabilis de Einstein, en 1905, el famoso artículo sobre el movimiento browniano, es hasta el 1905, con ese artículo, insisto, se entiende que no se confirma científicamente la existencia del vacío. Digamos, la existencia del vacío, la verdad física de la hipótesis del atomismo. Es decir, que existen entidades discretas separadas las unas de las otras. Y que hay vacío real, que no todo está ocupado de materia, más o menos etérea, más o menos corpórea. Bien, pero la posición hasta entonces, claro, es Einstein, evidentemente, el que se carga la idea de éter y todo esto, ¿no? La posición hasta entonces es que todo es continuo. Y que, por lo tanto, en un cierto sentido, todas las cosas son una. Claro, aquí está... Y este es el fundamento, en última instancia, de una posición filosófica que a nosotros nos parece muy rara, porque el atomismo es casi parte del sentido común actual. Incluso el atomismo podríamos decir psicológico, sociológico, en el que tú eres un átomo separado de tu familia o de la sociedad en la que vives y demás. Hay que recordar que individuum, en latín, es simplemente la traducción de átomo. Átomo en griego significa no divisible. Y individuum significa exactamente lo mismo, no divisible. Entonces, el individualismo moderno, podemos decir que es la traducción sociológica, psicológica y política del atomismo ontológico, ¿vale? Por ahí iría al asunto. Entonces, una de las tesis, una tesis que a nosotros nos parece muy raro, porque el sentido común de nuestro tiempo es individualista o atomista, es la tesis de que todas las cosas son una unidad. Bien, esta es la posición que está detrás de todas las monadologías y enologías que ha habido y por haber. En griego, monada significa unidad, mientras que enada significa unicidad. Entonces, la idea que está detrás de todas las teorías monadológicas, salvo la más conocida, la de Leibniz, que ya se lo explicarán en algún momento de esa carrera, todas las teorías monadológicas implican en algún sentido una cierta enología. Por ejemplo, Orígenes. Orígenes es el neoplatónico más importante coetáneo de... Orígenes es coetáneo de Plotino, justamente, ¿no? Y de estos siglos... Tercero, si no recuerdo mal. Tercero, sí. Tercero o segundo. Creo que al final del segundo, comienzo del tercero. Orígenes sostenía que Dios es a la vez enada y mónada, ¿vale? Y que justamente es en Dios donde se concilia lo uno y lo múltiple. Claro, esta era la solución. Por eso el cristianismo no es... Muchos pensarán que el cristianismo es un corte, ¿no? La tradición filosófica y es la posición, digamos, oficial de esta carrera, al final. Porque en la historia de la filosofía se le da muchísima importancia a Antigua. Y al final tenéis todo un curso para cuatro fragmentos de los presocráticos que cada uno interpreta de su manera y traduce como le da la gana. Ya lo vimos el caso de Heidegger como traducía la sentencia de Anaximandro. Y, sin embargo, todo lo que es la Edad Media, que es cuántos siglos van ahí, diez o diez siglos aproximadamente, pues se despachan tan solo en un curso, ¿no? Entonces, con todos estos textos y todo esto... Entonces, el cristianismo, lejos de ser, insisto, un corte, lo que hace es a veces incluso matizar muchas cosas y problematizar muchas cosas, como la famosa cuestión de la hipóstasis, la sustancia y todo esto, ¿no? Que sin los concilios de Nicea no se hubiera detallado. Entonces, estábamos diciendo, Orígenes, que es uno de los padres de la Iglesia griegos, porque aquí hay que distinguir entre los padres de la Iglesia griegos y los latinos. Los latinos están principalmente influidos por los estoicos. Lo dijimos el otro día en la clase sobre Jordan Peterson y sus tesis de que el problema del cristianismo es que no tiene un referente ético más pasada la treintena. Y que el cristianismo en realidad hereda del estoicismo la idea de los oficios y los deberes. Que el buen padre o el buen ciudadano, pues es aquel que allí donde se encuentre, se mantenga en su deber. Entonces, frente a la tesis de San Pablo, de que en Cristo ya no hay ni hombre ni mujer, ni pagano ni judío, sino que ni esclavo ni amo, sino que todos son uno en Cristo, eso luego se matiza un poco más adelante, diciendo que, un poco tirando el hilo de lo de al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, que una cosa será la ciudad de Dios y otra cosa la ciudad mundana. Y en la ciudad mundana hay unos oficios, hay unos géneros, hay unas clases sociales y tal, y hay que, más o menos, mantenerse dentro de ellas. Entonces, la diferencia principal, insisto, entre la patrística latina y la patrística griega es que los padres de la Iglesia griegos, sobre todo Orígenes y todo lo que va a ser luego la disputa en Bizancio, estaban más influidos por Platón que por los estoicos. Bien, y el caso muy señalado es este, el de Orígenes, que bebe de filón, bebe un poco de plotino, y es de ahí donde surge, insisto, la cuestión esta de que Dios es al mismo tiempo enada y monada, es una unidad que es al mismo tiempo unicida. No hay nada que se le pueda comparar a Dios, porque Dios y el mundo son la misma cosa. Y Dios abarca y permite precisamente esa conciliación entre lo uno y lo múltiple. El hecho de que el Dios cristiano sea tripartito al mismo tiempo que tiene unicida, pues facilitaba, evidentemente, todas estas tesis. En la Edad Moderna, muchos tiraron de este hilo de Orígenes, por ejemplo, Nicolás de Cusa o Jordano Bruno, diciendo básicamente que Dios es la síntesis o complicación de todas las cosas, y estas son, a su vez, el despliego, la explicación de Dios. De tal modo que cada cosa no es sino la expresión o contracción de todas las demás. Es decir, la idea básica es que todo está en todo. Todo está en todo. Y, claro, sí, todo está en todo. Vuelvo otra vez al mismo problema que hemos visto previamente, a saber cómo se individúa cada cosa respecto a las demás. Vuelvo a deciros que la razón por la cual estoy exponiendo esto es para que entendáis de dónde vienen los problemas. Porque parece muy sencillo que las cosas se individúan por sí mismas. Pero este es un sentido común constituido en la Edad Moderna precisamente como herencia de Suárez, podríamos decir. Y es que después de Suárez nadie lo toca. Nadie se atreve ni a aproximarse a ese tema. Bueno, el que lo hace, evidentemente, precisamente para construir una modalología es Leibniz. Leibniz, ya lo explicamos en clases previas, uno de sus primeros textos con el que se doctora es un texto en el que aborda la disputación quinta, la que veremos mañana. La disputación quinta sobre el principio de individuación, justamente. Y es Leibniz el que compone la monadología más conocida, en la que se dice que los entes últimos que componen el mundo son mónadas que expresan la totalidad desde un punto de vista particular, pero no establecen comunicaciones entre ellas, sino que son como entidades cerradas y clausuradas, dice literalmente, sin puertas ni ventanas. ¿Bien? Muchos han establecido una comparación muy interesante, por ejemplo, entre la monadología... Muchos, en realidad, uno. Gustavo Bueno. A veces se dice muchos, pero no tantos. Lo uno y lo múltiple. En este caso, tan solo uno. Gustavo Bueno tiene un texto muy conocido, una introducción a la monadología de Leibniz, en el que establece la comparación entre la monadología de Leibniz, el cálculo infinitesimal y el desarrollo del comercio. Y la idea de cómo en el mercado se concilia los intereses privados con los públicos, pero no porque haya comunicación, diálogo, acuerdo, pacto, sino precisamente por esta cuestión de que la unidad o el individuo, el átomo, representa desde su punto de vista la totalidad del sistema o del mundo. Entonces, como veis, el problema se vuelve a plantear desde el inicio. Todo lo que hemos ido siguiendo en esta última media hora de exposición es la tradición platónica. La tradición platónica no lleva a ningún lado. Eso es un callejón sin salida, donde lo uno y lo múltiple no sabemos cómo se reconcilian, porque en última instancia todo es uno. O todo es una multiplicidad en la que no todo está conectado con todo. Esa es la famosa tesis de la simple que en el sofista. La tradición peripatética aristotélica ofrecía una cierta salida mediante los conceptos de forma, materia y sínolon. Sínolon se ha traducido al castellano como compuesto o como individuo concreto. Y la pregunta es cuál de estos tres elementos que componen el ente, la forma, la materia o el combinado de ambos dos, es el principio de individuación. El argumento a favor de la forma es muy sencillo. La forma, tradicionalmente, la tradición peripatética está vinculada con el acto o con la energía, con la energuella, literalmente, así como con la culminación o entelequia de una sustancia. La forma es lo que actualiza y culmina la materia que está en potencia dentro de la sustancia. El problema principal de la forma es que, aunque actualiza y lleva en acto la cosa, es que la forma no es individual, sino común al género y a la especie. La forma es esencial. Como ya nos dijimos, la forma de esta cámara es un prototipo que se ha aplicado sobre un montón de materiales distintos. Y aunque sea la forma la que actualiza y lleva lente a su existencia actual, la forma de esta cámara es común a todas las cámaras que haya producido Sony en su fábrica, donde quiera que esté esta. ¿Bien? El único ente en el que la forma no es común, sino que es incomunicable, es la expresión que utilizan mucho los... una expresión muy bonita, Los escolásticos son muy duros de... O sea, el problema principal de leer estos autores no es tanto que sean... que utilicen palabras muy raras, como hacen los filósofos contemporáneos, ¿no? Deleuze, Iguatari, lo de la máquina deseante, la desterritorialización... ¿De qué me estás hablando, bro? Al contrario, estos hombres hablan en un latín, o si se traducido, en un castellano muy bonito, y hablan de que las proposiciones no se repugnan entre sí, o hablan de la incomunicabilidad de la experiencia, cosas así interesantes, ¿no? Pero el problema más es la sintaxis, es cómo se enredan y empiezan a discutir sobre temas de detalle absoluto y quieren demostrarlo todo cuando un cierto grado de precisión que decía Aristóteles resulta en ciertos campos más preciso, ¿no? Entonces, solamente en uno de los entes, en el primer motor, la forma es incomunicable, en el primer motor, en tanto que acto puro y pura forma, el género y la especie individuan a una sola sustancia. El género primer motor y la especie del primer motor individuan tan solo a un primer motor, que no tiene paralelo, no tiene paralelo y no tiene otros miembros de su misma especie. Eso ya digo en una determinada lectura de Aristóteles, porque lo de Aristóteles ya dije que era una risa. Expuse, no sé si expuse, pero si no lo recuerdo, porque es algo sabido por todos, por la mayor parte de la gente que frecuenta la filosofía, que lo divertido e interesante de esa pareja de filósofos patriarcas de nuestra disciplina, que son Aristóteles y Platón, es que Platón, siendo enemigo de la escritura, tan solo nos quedan los diálogos, los trípticos que escribió fuera de la academia, mientras que Aristóteles, que en principio no tenía ese prejuicio contra la escritura, lo que nos queda son las clases. Entonces ya expliqué, ¿no?, como Antrónico de Rodas ponía la metafísica más allá de la física, literalmente, simplemente era el libro que estaba más allá de la física, y como todos estos textos, pues al fin y al cabo eran un compendio de cosas tomadas, como si ahora cogemos vuestras, lo que estéis ahí apuntando, y lo publican con mi nombre, ¿sabes? A saber lo que saldrá por ahí. Entonces, todo tipo de historias. Entonces, en algunos textos se dice, en algunos textos de Aristóteles se afirma que tan solo existe un primer motor, que es el que precisamente da movimiento a todo lo demás, permaneciendo el inmóvil, mientras que en otros textos se sugiere que para cada esfera celestial hay un motor inmóvil. Entonces, según el esquema este del cosmos finito, con sus diversas esferas, unas metidas dentro de otras, pues cada esfera de esas tendría su pequeño motor inmóvil que le daría fuerza. Entonces, como es evidente, en realidad, la idea de que la forma es el principio de innovación de la cosa no resulta aplicable al conjunto de todas las cosas, sino en concreto a un tipo de cosa concreta que es el ser humano. En concreto, la tesis de que la forma es el principio de innovación está muy vinculado con la identificación entre forma, acto y alma. El alma sería el cuerpo, este es un ejemplo de analogía de proporción para el amigo que tanto le gustan las analogías de proporción si es que está hoy en clase. El alma es al cuerpo lo que la forma a la materia o el acto a la potencia. Entonces, un cuerpo que está en coma, dicho así análogamente, está en potencia frente al cuerpo en acto, que es el cuerpo individuado, anímico, etc. Un cuerpo muerto es un cuerpo ya despotenciado, podríamos decir, o impotente, que ya no puede ser llevado a acto por medio del alma. Es una materia que no tiene forma, que esté forme o informe. Ahí está. Dice Aristóteles acerca del alma, en el de ánima. Mira, como esto lo tengo escrito, tengo aquí el pasaje concreto. Aristóteles sobre el alma, 412a. Pues en el 412a dice Aristóteles sobre el alma lo siguiente. El alma es la entelequia primera de un cuerpo natural que en potencia tiene vida. Ven aquí la vinculación entre estas tres parejas de términos. Potencia, acto, materia, forma, cuerpo, alma. El alma es la entelequia primera, entelequia, energuella, etc. Acto, en última instancia, la entelequia primera de un cuerpo natural que en potencia tiene vida. Eso es. Entonces, claro, el paradismo, como digo, es exacto. Pero vuelve otra vez a plantearse el problema. Si el alma es el principio de individuación, entonces habrá tantos individuos en un cuerpo como partes tiene el alma. Porque el alma para los griegos no era indivisa, sino que estaba dividida. La primera división, la más conocida de todas, es la de Platón. Platón en la República sostiene que hay tres partes del alma. Todo el mundo que hace el bachato lo sabe, ¿no? La concupuistible, que está localizada en el hígado y es sede del apetito y la templanza. La irascible, que está localizada en el corazón y es sede de la valentía y la fortaleza. Y la racional, que está localizada en el cerebro y es la sede de la prudencia y la sabiduría. Aristóteles lo que hace es mantiene exactamente esta distinción tripartita del alma y añade a cada parte del alma un tipo de operación concreta. Así, la parte del alma concupuistible tendría una actividad vegetativa propia de las plantas, la irascible, sensitiva propia de los animales y la intelectiva propia de los seres humanos. Así, de alguna forma, Aristóteles rompe con el paralismo que había establecido Platón entre el Estado y el alma e incorpora muchos elementos apolíticos o impolíticos. No, apolíticos. Iba a decir impolíticos, pero los que han leído por ahí cositas mías saben que impolíticos significa otra cosa. Apolíticos, pues como son las plantas, los animales, etcétera. Recordemos aquella falsa famosa, aquella definición famosa de Aristóteles, de que el ser humano es el son politikon. Es el animal político que se diferencia de los dioses y las bestias en que puede asociarse y agregarse. Comentamos el otro día también el mito de Prometeo y Epimeteo, en el Protágoras, donde se dice que al ser humano se le concedió la justicia y la amistad, la posibilidad de asociarse y de gestionar lo común como un atributo una vez que habían sido repartidos el resto de atributos entre los animales. Entonces, bueno, como digo, Aristóteles mantiene esa división tepartita y el problema es si el alma es una o múltiple se sigue sotoboche por debajo de todas de uno de los dogmas clásicos del cristianismo, es que el alma tiene que ser indivisible porque si fuera divisible sería corruptible. ¿Me explico? Es decir, si el alma tiene tres partes en algún momento esas tres partes van a poderse disociar las unas de las otras y esa disociación implica que supone, de alguna forma, la imposibilidad de la resurrección. Claro que esto es un tema fantástico porque si el alma es indivisible o indivisa y está intérsecamente vinculada con un cuerpo ¿cómo van a regresar con un cuerpo glorioso por ejemplo los que han sido devorados por antropófagos? ¿No? O tú vas a... O la materia con la que tú vas a... Yo me... ¿Hoy tú? ¿Cómo te llamas? Perdona. Miguel. Pues hoy vamos a cenar a Miguel. Entonces a Miguel lo troceamos, nos lo repartimos y cada uno de nosotros se come en una parte. Luego eso lo excretamos y el sistema de cañerías de Zaragoza lo lleva hacia el Ebro o hacia donde sea y termina Dios sabe dónde en el Mediterráneo. Pues luego tú el día de... Cuando toquen las campanas y se levanten los gustos tú vas a hacer un montón de excrementos que han pasado por nuestros hígados y te vas a componer a partir de ese... de esa totalidad. Claro, los griegos al diferenciar entre la parte vegetativa la sensitiva y la anímica entendían que una de esas partes puede apagarse y que aunque las otras dos dependan de su unidad de la tercera pues hay una disociación. Pero para el cristianismo la tesis de la inmortalidad del alma y de la resurrección de la carne está extrínsecamente vinculada con la idea de que tan solo el alma es indivisible. Indivisible. Casa Agustín de Hipona sobre todo el que personaliza y espiritualiza al alma identificándola con el yo y sentando las bases casi del subjetivismo moderno. Ese es el... que luego eso se recupera por Descartes, etc. Hay una... Esto es una cosa muy investigada, claro, como Descartes tiene mucha influencia de todo esto que estamos explicando aquí de Francisco Suárez, Francisco Sánchez y todos los españoles pero el precedente más claro digamos de la tradición es San Agustín. San Agustín con la famosa frase aquella de si fall or sum si hierro soy porque si me equivoco quiere decir que hay una verdad que me trasciende esa es la verdad divina y de tal forma que se demuestra al mismo tiempo la existencia del yo y la existencia de Dios eso es exactamente lo mismo que hace Descartes solamente separando los dos momentos. Primero se demuestra la existencia del yo por medio de la duda psicólogo y torgo sum y luego posteriormente se demuestra la existencia real de Dios objetiva de Dios a partir de su concepto formal. Una cosa que por cierto no dije el otro día el otro día expusimos a hablar de la disputación segunda la distinción de Suárez entre concepto formal y concepto objetivo pues bien esa distinción para los que sepáis un poco de Descartes evidentemente ya os tendría que sonar a esto que he dicho es decir para Descartes la razón por la cual Dios se demuestra a partir de su propia idea es que la realidad formal de la idea tan solo puede ser causada por una realidad objetiva tan perfecta o más que ella entonces la realidad formal de mi concepto de cámara tan solo puede ser creada por una realidad objetiva tan perfecta o mayor que la idea formal frente a lo que vimos en Suárez Suárez era más más pulcro en esto puede haber perfectamente conceptos formales que no se correspondan con ningún concepto objetivo tú puedes tener en la mente un oasis y ahí un puro desierto el hecho de que tú tengas una idea incluso aunque esta idea sea la del ser más perfecto del cual nada puede pensarse no implica que hay una relación de correspondencia con una cosa ahí afuera bien esto es un pequeño paréntesis digo para que para que veáis lo que el objetivo del curso al final no es sino ese ver como Suárez es un poco una medisagra entre lo previo y lo posterior vale entonces la 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 problemática de la multiplicidad de formas o de principios de indubación en el alma y el cuerpo humano se mantuvo sui generis en la tradición cristiana escolástica y sobre todo en relación a un problema teológico y aquí vuelvo a sobrevivir otra vez lo mismo de antes es decir el cristianismo no es un paréntesis el cristianismo es una suma es decir lo que hace es sumar un montón de problemas traer a la arena filosófica un montón de asuntos que pueden parecer muy peregrinos pero que da mucho que pensar entonces cuál fue la forma si el principio de individuación del cuerpo es el alma y el alma se separa porque es indivisible indivisa se separa totalmente del cuerpo en el momento de la muerte cuál fue la forma sustancial del cadáver de Cristo durante los tres días de su muerte como sabido pues el dogma de la reencarnación de la resurrección perdón es que Dios murió factualmente y es el alma por lo tanto de Cristo se separó el cuerpo entonces claro el problema es qué es lo que mantuvo unido el cuerpo de Cristo cuál era la unidad formal del cuerpo del cadáver de Cristo o el cadáver de Cristo se convirtió por arte de magia en una nada ontológica como veis a ustedes este problema salvo que sean unos creyentes muy fervorosos y demás pues les debe traer al pairo pero sin embargo este problema es el que está detrás curiosamente de nuestra indiferencia porque esto es lo divertido las diversas respuestas que se dieron a este problema sienta la base del ateísmo moderno en parte entonces vamos allá hay dos versiones básicamente los que sostienen que la unidad del cuerpo de Cristo en los tres días de su muerte era el alma y los que sostienen que era el cuerpo el caudillo de los primeros era el santo Tomás para santo Tomás el alma de Cristo seguía manteniendo la unidad de su cuerpo de su cadáver aquí el problema que se plantea es cómo puede ser que un cuerpo muerto tenga alma para empezar esto es casi como el Cristo de Schrodinger Cristo que está muerto y no muerto animado y desanimado evidentemente la posición más razonable es pensar que el cuerpo de Cristo tiene un principio de unidad independiente del alma claro aquí pero aquí ya se desmonta todo se desmonta la idea de que lo que individúa el cuerpo es el alma de que la relación de proporcionalidad que existe entre el cuerpo y el alma es similar a la de la materia de la forma o al acto y la potencia el cuerpo tiene su propio acto y su propia forma y su propia sustancialidad independiente del alma y el ejemplo es Cristo o sea que no es un ejemplo per accident de razón no no es casi el centro del canon filosófico cristiano ¿vale? entonces la posición de esta de que el propio cuerpo tiene una forma sustancial propia fue enarbolada por John Peckham y luego posteriormente heredada por todos los discípulos posteriores el problema o sea aquí cuando arreglas se desviste a un santo para vestir a otro literalmente cuando se soluciona de esta forma afirmando que existe una sustancia o una forma sustancial del cuerpo se soluciona el problema de la resurrección pero se empeora el problema de la transustanciación sí, perdón de la eucaristía es decir si hay una forma sustancial de los cuerpos ¿acaso el pan y el vino en la eucaristía no mantiene su forma sustancial claro de nuevo a veces un cierto grado de locura y delirio está bien porque obliga a ser más riguroso todavía y muchos de los temas que estamos aquí viendo no se hubieran planteado si no existían estos dogmas loquísimos de que cuando tú te estás comiendo la hostia consagrada te estás comiendo el cuerpo de Cristo pues claro ahí lo que tienes es una materia que está informada por una forma divina pero claro si esa materia que es un cuerpo que presuntamente debería estar en potencia ya está en acto por una forma sustancial propia entonces lo que te estás comiendo es pan y el vino que se está jartando el cura es vino no es la sangre y el cuerpo de Cristo ¿se entiende? aquí por lo tanto de alguna forma como digo a partir de PECAM en adelante ya se establece esa división cartesiana entre por un lado la res extensa con su propia forma sustancia acto etcétera la res extensa por un lado y las res coguitas por otra ¿bien? ok entonces vinculado con este asunto y hasta tal punto vinculado que está tratado en la disputación sexta de Suárez que veremos mañana es el debate sobre la inmanencia o trascendencia del intelecto agente esto del intelecto agente es un tema que aparece en Aristóteles en el en el de ánima en el de ánima 430a el pasaje es muy bonito yo aquí tengo la traducción no sé si una traducción de Tomás Calvo mejor o sea mejorada en ciertos elementos por mí bueno mejorada es una pretensión ridícula ¿no? pero vamos que yo he intentado subrayar ciertos elementos y simplemente ajustar ciertas cuestiones para que suene más contundente en castellano de lo que todavía suena es un pasaje brutal en el que Aristóteles está hablando sobre la sabiduría la sabiduría en acto y en potencia dice lo siguiente así pues existe un intelecto que es capaz de llegar a ser todas las cosas y otro capaz de hacerlas todas este último es a manera de una disposición habitual como por ejemplo la luz también la luz hace en cierto modo de los colores en potencia y colores en acto bien se ve la primera comparación aquí como veis la analogía de proporcionalidad lo que os dije otro día esto es una herramienta fundamental estableciendo una relación de proporción entre la luz y el color y por otro lado el intelecto agente y lo que va a ser el intelecto paciente ya les estoy anticipando los términos entonces del mismo modo que la luz actualiza un color aquí si apagamos la luz de repente todos estos colores que estamos viendo tan vivos desaparecen así del mismo modo a la hora de entender las cosas pues tiene que haber una división dentro del alma entre el intelecto agente que ilumina y el intelecto paciente que es iluminado podremos decir entre la memoria y la potencia del ordenador bien entre el disco duro podremos decir y la memoria RAM yo tampoco soy mucho de informática pero entiendo que la memoria RAM es la potencia que tiene un ordenador para para desplegar o realizar los programas que tiene dentro pues esta es la diferencia que está estableciendo más o menos aquí Aristóteles y sigue y tal intelecto el agente es separable sin mezcla e impasible claro impasible el término ya lo dice todo en castellano que no es paciente que no tiene pazos que es pura agencia y tal intelecto digo es separable sin mezcla e impasible siendo como exacto por su propia entidad y es que siempre es más excelso el agente que el paciente el principio que la materia por lo demás la misma cosa son la ciencia en acto y su objeto desde el punto de vista de cada individuo la ciencia en potencia es anterior en cuanto al tiempo pero desde el punto de vista del universo en general no es anterior ni siquiera en cuanto al tiempo no ocurre desde luego que el intelecto intelija a veces y a veces deje de inteligir bueno aquí acojonante sobre todo esta frase de que yo creo que también es para apuntarla y reflexionar sobre ella la misma cosa son la ciencia en acto y su objeto o sea que no hay diferencia entre entre la ciencia como cuerpo doctrinal lo que se quiera y el acto de pensarla si no hubiera personas pensando en determinados cuerpos doctrinales esos cuerpos doctrinales se esfumarían bien más o menos es lo que está diciendo que muchas interpretaciones de esto evidentemente y continúa diciendo como han visto continuación sigue manejando estos conceptos de potencia y acto y viene a decir que para el individuo la ciencia aparece como algo potencial es decir ustedes tienen un conocimiento en potencia de Suárez que se va a ir actualizando conforme vaya saliendo pasando el curso pero dice Aristóteles para el conjunto del universo ese saber ya estaba en acto antes de que ustedes lo realizaran o fueran llevados de la potencia al acto por las clases lecturas que lleven a cabo ¿se entiende? y sigue claro no ocurre desde luego que el intelecto intelija a veces y a veces deje de inteligir es decir aunque desde el intelecto paciente o estudiantil pongaos por caso el saber sea algo para realizar desde el punto de vista de ese intelecto agente académico si se quiere o profesoral pues la imagen también un poco ridícula del profesor pero está siempre inteligiendo es decir el otro día me preguntaba aquí Andrés si yo sería capaz de dar las clases sin estos folios aunque yo me apoyo en ellos como el intelecto agente sobre el paciente pues evidentemente no porque yo no tengo estas frases ni citas ni pasajes ni etimologías en la cabeza todo el rato en acto sino que también están en potencia y pasan del acto a la potencia o viceversa a través del hábito que como veremos a continuación es un tema muy interesante importante en Aristóteles y termina una vez separado es sólo aquello que en realidad es y únicamente esto es inmortal y eterno nosotros sin embargo no somos capaces de recordarlo porque tal principio es impasible mientras que el intelecto pasivo es corruptible y sin él nada intelige entonces aquí de repente Aristóteles establece esta división un poco rara insisto entre el intelecto agente que es el que está contemplando todo el rato la ciencia que lo tiene siempre presente que está en acto constante que podríamos decir casi que se identifica con este dios que se piensa a sí mismo y el intelecto pasivo que es la forma en la que nosotros estamos en potencia respecto a una sabiduría que no tenemos como vemos aquí por cierto no hay tanta diferencia al final entre Aristóteles y Platón lo del mundo de las ideas de Platón ustedes no tienen que verlo como si fuera aquello una especie de mundo de nubes con unicornios y demás sino que es evidentemente simplemente una dimensión de nuestro mundo en el que ya preexisten pues teoremas matemáticos principios físicos generales etcétera que preexisten a nuestro conocimiento de los mismos antes de que nosotros descubríamos la existencia del bosón de Higgs el bosón de Higgs ya existía en ese mundo de ideas por decirlo así de una manera muy burda y como estamos viendo Aristóteles no se aleja mucho porque cuando dice que hay una ciencia siempre en acto que va realizando ese intelecto agente aunque no lo sustancialice en un reino o en un mundo o en una esfera independiente a la nuestra pues está estableciendo esa diferenciación muy clara entre lo que nosotros pensamos subjetivamente o lo que nosotros creemos o dejamos de pensar acerca de la ciencia y esa ciencia que preexiste a nosotros y está siempre en acto vale entonces como ya se ve aquí ya se establece la diferencia entre el nous el nous poéticos el término que utiliza es muy interesante además desde el punto de vista estético porque el intelecto agente es un intelecto creador es un poéticos de ahí viene poesía poien o sea es un nous que crea la ciencia en su acto y el nous pacéticos que es el paciente bien aquí una vez establecida esta distinción lo que se viene a debatir durante toda la tradición escolástica es si Aristóteles tenía razón o no al afirmar que el intelecto agente se puede separar del intelecto paciente porque como estamos viendo para él sí para él el intelecto agente es eterno inmutable y se puede separar del intelecto paciente pero si decimos que el alma es una todas las propiedades espirituales tienen que estar distribuidas en los individuos que participan de esas identidades espirituales es decir el Espíritu Santo en principio según esta lectura distributiva no sería nada nada más allá del conjunto de las almas que participan de la iglesia el cuerpo místico de Cristo lo que sea hay dos posiciones la posición inmanentista que es la típica de Teofrastro el principal discípulo de Aristóteles y de Aquino según esta posición el intelecto agente es inmanente al intelecto paciente no se puede separar del intelecto paciente el alma es una esto es la posición de Aquino evidentemente como gran doctor de la iglesia no puede ser otra y el intelecto agente simplemente es una función superior del alma es la que capta los primeros principios y los fines últimos y luego con esos principios últimos y fines primeros los informa el intelecto paciente pues como una diferenciación y esa por cierto es la diferenciación que va estableciéndose durante toda la modernidad y que culmina en Kant con la distinción entre razón y entendimiento esto supongo que lo habéis estudiado en el bacheato como para Kant el entendimiento es la facultad de digamos de las categorías de los conceptos que aplica nociones sobre intuiciones sensibles frente a la razón que se elevaría más allá de la experiencia sensible por encima de las condiciones trascendentales de posibilidad y querría de manera arrogante en su dimensión teórica analizar esas tres entidades privilegiadas por la ontología tradicional que son Dios el mundo y y el yo el sujeto en su dimensión práctica la razón sí que tiene fundamento porque es una razón que trata sobre el deber ser un deber ser que como ya vimos en la república de Platón etcétera pues está más allá de un ser del ser factual lo del imperativo categórico el deber ser la libertad estos tipos de asuntos que en Kant son metaempíricos o trascendentes literalmente y esa diferenciación entre el entendimiento y la razón es una es una distinción que se puede retrotar a los griegos pero que no está en los griegos realmente porque cuando aunque hay muchos términos los griegos pues hablaban de qué sé yo el logos el nus incluso hasta cierto punto frónesis para referirse a la sabiduría pero sobre todo el neuma aunque pueda aunque puede decirse que el neuma es equiparable a lo que luego va a ser el espíritu el geist en alemán y el que sé yo el nus va a ser luego identificable con la fernum o con la ratio y demás no es hasta los modernos realmente por herencia curiosamente aquí de Aquino que se establece esa diferenciación vale entonces frente a Aquino Teofrastro y buena parte de la tradición cristiana que cree que el intelecto agente y el intelecto paciente son lo mismo la posición de los trascendentistas es que el intelecto agente es realmente algo separado de los individuos pues bien está la posición podemos decir musulmana típicamente musulmana de hecho cuando cuando Santo Tomás escribe la suma contra gentiles y luego las disputaciones contra los averroístas latinos averroes pues es el gran junto con Avicena son los dos grandes filósofos Avicebrón y todos estos son los tres o cuatro grandes filósofos musulmanes o árabes la disputa es precisamente sobre este asunto sobre si existe una un intelecto agente que trasciende al resto de individuos vale la posición de Avicena es que tan solo el intelecto agente trasciende a los individuos mientras que la de averroes es que incluso el intelecto paciente trasciende a los individuos o sea que todos los elementos intelectuales anímicos etcétera en realidad trascienden a los individuos y son comunes claro es una posición insisto muy que suena muy rara por lo que he dicho previamente el sentido común atomista o individualista actual pero que tiene cierto sentido es decir ¿por qué al fin y al cabo todos terminamos cayendo en los mismos clichés tópicos sesgos etcétera? pues una solución muy rápida es pensar que hay una especie de intelecto común a todos nosotros que de alguna forma nos une y que trasciende nuestra individualidad por ahí iría un poco la justificación del sentido común de esta posición claro el asunto de nuevo es que aquí ya estamos otra vez incurriendo en el neoplatonismo literalmente entonces aquí es donde regresa otra vez esta idea que está en el timido de Platón de que el cosmos tiene un alma entonces y que ese elemento anímico espiritual se puede entender bien como un animal que es la posición de los estoicos o sea Crisipo Apolodoro Posidonio creían que el mundo es un gran animal el animal cósmico ya se entiende esto como un neuma como un espíritu que es la posición de los neoplatónicos como Plotino Porfirio Proclo o ambas cosas es un animal y un espíritu que es la posición de los renacentistas para Celso Agripa Bruno y compañía vale entonces aquí vemos cómo seguir la vía de la forma nos conduce de nuevo al callejón sin salida del platonismo la forma independientemente si se concibe como algo universal ya sean las ideas los géneros las especies lo que sea o bien se conciba como algo singular el alma el animal el espíritu sea como fuere nos conduce a este callejón sin salida de que en última instancia no hay multiplicidad sino que todas las cosas son una todas las cosas forman una enada y monada al mismo tiempo claro de ahí que en realidad la tradición más fuerte aristotélica tomista que está en Santo Tomás y que está prácticamente en todos los escolásticos y contra la cual Suárez va a dedicar casi 200 páginas de la disputación quinta es que el principio de individuación es la materia el principio de individuación no es la forma sino la materia claro el asunto es de manera muy divertida la principal razón que se ofrece a favor de la materia como principio de individuación es también la principal razón en contra de la materia como principio de individuación a saber la materia es tradicionalmente vinculada con lo informe con lo potencial con lo perverso con lo privativo con lo negativo esto evidentemente viene de Platón Platón en el Fedón dice que el cuerpo es la cárcel del alma en el Timeo se califica la materia como no ser porque siempre está en devenir y en el sofista por el contrario curiosamente se incluye al devenir entre los géneros supremos y se define provisionalmente al ser como potencia de ahí como digo que el sofista ya ha sido el diálogo más recuperado por los filósofos actuales porque en el sofista de repente Platón se nos pone de lesiano bueno de hecho no es que nos ponga de lesiano perdón es que Deleuze en la lógica el sentido y en todos los textos de la primera etapa antes de meterse con el loco de Guadarí no hace más que regresar al sofista y en el famoso pasaje del sofista que ya lo veremos cuando hablemos de él que se pregunta a Platón acaso vamos a imaginarnos que las ideas son como estatuas que están muertas sin vida quietas y sin movimiento o acaso no habrá que imbuirlas también o comprenderlas como dinámicas y movimiento es un momento un momento del diálogo luego Platón regresa un poco por sus cauces y no se entrega aquí al devenir puro y duro entonces de aquí de esta amigüedad platónica al final que el cuerpo es al mismo tiempo la cárcel del alma y es el no ser porque está en devenir pero al final resulta que hasta las propias ideas están en devenir surge esa distinción entre el cuerpo sensible que es el cuerpo anímico el corruptible indeterminado informe y el cuerpo inteligible que es la misma distinción que mantienen los cristianos entre el cuerpo como fuente de los pecados de las tentaciones pecaminosas y el cuerpo como receptáculo de la gracia divina es decir una de las cosas que distingue seguramente el cristianismo de otras religiones de las próximas sobre todo del judaísmo pero también de algunas un poco más lejanas como el budismo y demás es que el centro anímico en realidad es el cuerpo aunque según la lectura Nietzscheana todo el cristianismo y judia cristianismo haya sido la negación del cuerpo en favor del alma nada la resurrección de la carne es la resurrección de la carne y de los huesos y de las vísceras y en tu caso que vamos a cenarte hoy de las heces ¿bien? entonces el día del juicio final los justos no van a regresar incorpóreos sino que van a regresar con un cuerpo glorioso el término que se utiliza si no recuerdo mal es doxés doxés soma el cuerpo de la opinión el cuerpo no, doxés el cuerpo de su opinión de la opinión de Dios o sea de la opinión que tiene Dios sobre ti o sea el cuerpo glorioso gloria la gloria bueno gloria es simplemente un poco traducción al latín de doxa en griego entonces es muy divertido ver como al final el cuerpo glorioso es el cuerpo que te concede Dios según la opinión que tiene Dios de ti en parte ¿bien? entonces vale seguimos la ¿cómo explicar por lo tanto esta ambigüedad ¿no? del cuerpo de que al mismo tiempo el cuerpo es perfecto e infecto pues evidentemente la solución de compromiso del cristianismo era atribuir toda infección corpórea a el pecado original pecado original que habría roto con la perfección de de Adán y Eva en en el en el huerto del del Edén ¿bien? en Aristóteles lo que tenemos es dos ideas de materia muy diferenciadas una definición física y otra metafísica en términos físicos la materia es lo que subyace al cambio y los diversos cambios no son actualizaciones de diversas formas así se pueden distinguir tantas formas tantos tipos de materia como de cambio en las categorías se distinguen seis tipos de cambio que son generación destrucción aumento disminuación y traslación como veis son opuestos las materias se puede generar o destruir se puede aumentar o disminuir o se puede trasladar la traslación es el movimiento local pues esto ¿no? o sea esto es un movimiento de traslación luego en la física se clasifican los movimientos según las cuatro categorías y está en las cuatro primeras categorías el cambio sustancial que es posesión o privación el cambio cualitativo que es la alteración alteración como 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 el movimiento de algo a otra cosa alter ¿no? pues un ejemplo de alteración sería la forma en la que el agua pasa del estado sólido al estado líquido y del líquido al gaseoso ¿no? cuantitativo o sea hay una modificación cualitativa del agua pero no la cantidad de agua puede ser la misma y la sustancia puede ser la misma puede ser una sustancia acuosa ¿vale? frente a lo que sucede con el cambio sustancial que es posesión o privación de atributos ¿vale? el cambio cuantitativo es aumento o disminución pues eso disminuyes o aumentas el número de agua de un vaso pongamos por caso y el movimiento relativo según la categoría de relación que es esto que hemos visto previamente de la traslación para esto esto es lo que es la materia y por lo tanto los tipos de movimientos es un punto de vista físico pues para Aristóteles aparentemente pues veis todo el lío que aquí hay ¿no? hay tantos tipos de materia como tipos de cambio son concebibles en términos metafísicos la materia aparece como el conjugado de la forma y aquí ya es mucho más fácil establecer simplemente una jerarquía de materias desde la materia prima que es la materia informe la materia amorfa de morfe de morfe de forme y la materia ya individualizada como materia que ha sido plenamente informada conformada y que resulta intransferible o incomunicable ¿vale? vale el principal problema como veis de asociar la materia con el principio de individuación es que la materia está vinculada intrínsecamente con el concepto de potencia que es la potencia que se lleva a cabo a través del movimiento justamente o del devenir si definimos el principio si definimos a los entes o individuos según su materia estamos definiendo lo real a partir de lo posible y es curiosamente por esta vía por donde se introduce los conceptos de posibilidad que como estamos viendo en Suárez son endémicos y que toda la tradición moderna va a llevar a su extremo claro aquí hay dos posiciones en la tradición filosófica hay dos concepciones de la relación entre lo real y lo posible la posición según la cual lo real es un subconjunto de lo posible que está la posición de Wolf y de Leibniz Wolf y Leibniz como estamos viendo que yo lo menciono muy a menudo son en realidad el centro del canon moderno o sea Kant digamos que ya es demasiado contemporáneo para nosotros es decir Kant podría entrar por esa puerta y aunque hablara en alemán todos ustedes lo entenderían porque su sentido común no hace lo que se decía a veces en ocasiones de Goethe y demás de que no es necesario leerlo porque está en el ambiente entonces cualquier cosa que se diga sobre el deber ser sobre todo sobre todas las cosas está atravesada por algún tipo de sentido común kantiano mientras que Leibniz y Wolf todavía están en esa etapa moderna que nos resultan un poco ajenas Leibniz y Wolf decían que lo real es un subconjunto lo posible es decir este mundo real es simplemente una de las posibilidades actualizadas por la razón que sea por las causas materiales por Dios por los motivos que sea frente a la otra visión que es una visión que a nosotros nos resulta muy extraña que es la de Hobbes Bergson pero también Dietoro Cronos según la cual solo lo real ha sido y es posible es decir solo esto que está sucediendo ahora mismo que esta alumna haya salido por la puerta esto era lo único que era posible no cabía la posibilidad ustedes creen que cabía la posibilidad de que se quedara en la silla es porque son ignorantes acerca de las causas o razones que la han llevado a salir por esa puerta ¿me explico? aunque parezca muy sencillo pensar esas posibilidades para todos estos autores Hobbes, Bersón, etc lo único posible es lo real porque si no empezamos a fundar la realidad en la actualidad claro hay que diferenciar aquí realidad de actualidad ¿bien? realidad como estamos viendo se dice de muchas maneras se puede entender en términos existenciales o entitativos pero definir o sea sobre comprender que hay otras posibilidades más allá de las actualizadas sería definir lo real por lo posible sostener nuestra conciencia del mundo en entidades ficticias como la presencia ficticia de la compañera hay no hay un mundo posible en el que la compañera es que en lo posible olvídense ustedes de ello por así decir esa es la posición inmanentista absoluta de Bejobs, Bersón y de Odorocronos claro Aristóteles se opuso en su época a la escuela de Megara ya hablamos de la escuela de Megara cuando dijimos la biografía de Platón Platón después de la muerte de Sócrates se va a Megara que está a una tarde de distancia a caballo de Atenas y allí participan los primeros círculos socráticos que son círculos a su gusto demasiado teoréticos o intelectuales y una de las posiciones que sostenían estos megáricos es que lo real es lo posible y lo real son lo mismo y lo que es real es también necesario ¿bien? frente a esa posición Aristóteles decía lo siguiente una cosa es posible si por el hecho de que tenga el acto de lo que se dice que tiene la potencia no surge nada imposible es la definición de posibilidad o de potencia de Aristóteles o ven aquí y vuelvo a la broma que dije el primer día o el segundo sobre el tema lo de la ambivalencia de Podemos de que Podemos el verbo en plural que da nombre a un partido se puede entender en términos de posibilidad de otro mundo es posible o Podemos de tenemos el poder tenemos potencia no posibilitas sino la potencia de realizar cursos de acción actuales ¿no? vale entonces la definición de Aristóteles que ustedes les acabo de leer que como ven es un poco rara una cosa es posible si por el hecho de que tenga el acto de lo que se dice que tiene la potencia no surge nada imposible claro aquí Aristóteles se hace como de costumbre la picha un lío y define circularmente lo posible a partido imposible mete de matute el tema del acto y la potencia que este hombre si no dice acto y potencia una vez por párrafo no que se queda a gusto y toda la tradición escolástica posterior lo que va a hacer es diferenciar entre dos tipos de posibilidades dos tipos de posibilidades que ya aparecieron en la clase pasada cuando dijimos que Suárez diferenciaba entre el concepto intrínseco y extrínseco del ente o de la cosa real entendíamos que el ente o la esencia como esencia posible se tenía como posible en el sentido de extrínsecamente que podía ser actualizado por Dios e intrínsecamente que era apto para existir o no entrañaba contradicción pues bien esos son realmente los dos sentidos de posibilidad que se diferencian a lo largo de toda la tradición escolástica la posibilidad intrínseca de que algo pueda existir porque sus propiedades no se contradicen porque es apto para la existencia o la posibilidad extrínseca de que Dios pueda actualizarlo y es esta diferenciación entre estos dos tipos de posibilidad lo que sienta la base objetiva filosófica del debate este que ya expusimos también en clases previas del conflicto entre el entendimiento y la voluntad divinas de si Dios puede actualizar cosas que son contradictorias es decir si por medio de una posibilidad extrínseca la voluntad divina se puede actualizar algo que es imposible intrínsecamente ¿podría Dios con su potencia creadora crear un decaedro regular? la posición de los ya lo dijimos dominicos domistas más racionalistas es que no que por encima de la voluntad divina está algo que Dios no puede modificar que son las leyes de la lógica las posibilidades intrínsecas de los objetos que va a actualizar etcétera la posición franciscana voluntarista irracionalista si se quiere empirista hasta cierto punto es la inversa hay una primacía de la posibilidad extrínseca sobre la intrínseca y que es por qué motivo dos más dos no son cinco porque Dios así lo ha querido o sea porque Dios lo ha querido tal cual si Dios hubiera querido que dos más dos fueran cinco Dios dos más dos serían cinco ¿vale? claro que las posiciones estas voluntaristas pues terminan insisto en el irracionalismo absoluto y completo total porque ¿cómo sabemos que Dios no ha decidido que dos más dos son cinco? no como algo posible sino como algo real es decir que nosotros imaginamos que dos más dos son cuatro pero en realidad se le ha tomado una decisión irracional que no tiene ninguna comunicación con nosotros que consiste en decidir por su propia cuenta violar las leyes de la matemática ¿vale? pues bien vale entonces esto es la como veis estos son los problemas que van emergiendo de esta definición de la principio de innovación como la materia pero y como digo estas dos estos problemas ya empiezan a diferenciar estos dos campos o estos dos órdenes la de los predicadores y la de los los franciscanos ¿cómo se llaman a sí mismos? los pagabundos los mendicantes ¿no? las predicadores y mendicantes pues estas dos órdenes de los predicadores y los mendicantes dominicos y franciscanos que en alguna forma son sintetizados por los jesuitas que al mismo tiempo mendigan y predican y con una y con una con una tienen al mismo tiempo la espada terrenal y el cetro espiritual yo alguna vez he definido a los jesuitas y yo creo que la definición más precisa para que ustedes hagan la idea como los trotskistas de la iglesia o sea los jesuitas son los trotskistas de la iglesia así de sencillo ¿bien? claro que sintetizan en cierto modo anarquismo y comunismo pero también a veces neoliberalismo y socialismo y un poco de todo ¿no? y están siempre penetrando y entrando y saliendo de diversas organizaciones y demás pues entonces los franciscanos y dominicos aparte de diferenciarse por su posición respecto del conflicto voluntad entendimiento también se diferenciaron por su posición en relación al debate sobre si existía la materia incorpórea si el principio de inovación es la materia ¿qué pasa con aquellos entes incorpóreos que en el caso de en el caso de Aristóteles tan solo era uno el Dios como motor inmóvil pero en el caso del cristianismo hay tropecientos entes esto incorpóreos están los ángeles y entre los ángeles están los cronos los arcángeles los querubines hay tropecientas escalas y luego aparte los santos que ya están también en el cielo o sea hay un montonazo la ontología cristiana está superpoblada de entidades incorpóreas claro si en la materia insisto es el principio de individuación de los entes entonces tiene que existir una materia incorpórea que individúe al arcángel San Gabriel por diferencia al otro arcángel al Andrés ¿no? se llama el otro arcángel ¿cómo se llaman los arcángeles? San Andrés San Gabriel y el otro Rafael eso es pero hay un tercero ¿no? Miguel pues eso Miguel Rafael y Gabriel pues estos tres cada uno de ellos tendrá su principio de individuación porque y ese principio de individuación si es la materia tendrá que ser también incorpórea claro pero lo que pasa es que el concepto de materia incorpórea desde toda la vida suena a a nieve filita literalmente suena a ente contradictorio justamente puede existir o no puede existir la materia incorpórea la posición de los franciscanos es que sí estos estaban influidos por la doctrina de Avicebrón en la fuente de la vida y pensaban que existía una materia incorpórea que permitía a los ángeles individuarse los unos respecto a los otros la posición de los dominicos que de alguna forma anticipa la concepción moderna que identifica cuerpo con materia es que no que los ángeles no tienen otro principio de individuación que no sea su propia forma entonces que el arcángel San Gabriel por así decir no está individuado respecto del arcángel Miguel por ser individuo de una misma especie sino que el arcángel San Gabriel es un género en sí mismo y una especie en sí misma homo arcangelis Gabrielis y el otro es el homo o el arcángelis Miguelis y lo que sea entonces cada uno pero claro ya es lo ridículo ya es la multiplicación de los entes sin necesidad que de repente hay tropecientas esencias para cada uno cada uno de los querubines que lleva a Cristo o que lleva a Adán en la famosa escena de Migrán en la Capilla Sistina todos esos angelotes que están por ahí revoloteando cada uno de esos es una especie distinta pues es claro eso ya es ridículo tienes una especie de catálogo zoológico de entidades incorpóreas que se vuelve absurdo bien la no obstante no obstante la posición de los dominicos era más pero sí mi lo plausible insisto porque aunque haya muchos materialistas que quieran defender que hay materia incorpórea y esa es la posición por ejemplo de Gustavo Bueno para el común de los mortales materialismo y corporalismo son sinónimos y es que no puede ser no se puede separar porque materia viene de la misma raíz etimológica que madera igual que gile gile en griego refiere a a la madera ya lo dijimos en clases previas si no recuerdo mal que muchos entienden que la diferenciación entre forma y materia en Aristóteles proviene de la artesanía de como el carpintero coge un trozo de madera de materia valga la runacia y la informa con un modelo que tiene en su mente la morfé y eso sería digamos el patrón a partir del cual Aristóteles comprende el resto de las cosas en el resto de las cosas también tendrían una materia y una forma una madera y un modelo aplicado sobre esa madera bien la posición de Aquino que fue la que la que triunfó más y la que de hecho es discutida con más detalle por Suárez al final no sé si vamos a entrar en la disputación cuarta es que pero da igual porque la disputación cuarta solo dice una cosa que es que la unidad es lo mismo que la entidad o sea es fascinante porque se llega a esa conclusión después de todo esta todo este marasmo de polémicas y absurdas por aquí y por allá el cuerpo de Cristo los ángeles no sé qué vale la posición de Aquino es que el principio de intubación es la materia sellada por la cantidad esta es la traducción que yo ofrezco de materia signata cuantitate la traducción que ofrecen los editores de Suárez en el año 60 es materia signada por la cantidad pero esto designada es un neologismo que en castellano suena fatal lo que está diciendo literalmente Aquino es que el principio de intubación es la materia sellada por la cantidad pues de alguna forma casi como un sello literalmente lo que diferencia a esta cámara de la otra es la cantidad de cámaras que se han ido produciendo que cada por así decir el número de serie el número de serie que se sella sobre una determinada materia eso es lo que determina el principio de intubación vale claro la crítica evidentemente que viene al caso es que decir que el principio de intubación es la materia sellada por la cantidad supone definir la sustancia por el accidente porque la cantidad es un accidente recordemos las categorías de Aristóteles las voy a decir de memoria puede que me salte alguna sustancia cantidad cualidad relación tiempo espacio pasión acción posesión y posesión y es que estas dos últimas son siempre ridículas la del hábito y la de la egen así bueno posesión y posición vamos a decir porque ya no me acuerdo muy bien da igual si es que el propio Aristóteles olvidaba de ellas en algunos textos los principales son estas 8 o 9 que os he dicho entonces la cantidad como están viendo es justo después de la sustancia la primera el primero los accidentes cantidad cualidad relación espacio tiempo acción pasión posesión posición todo esto entonces como va a ser la cantidad la que individue la sustancia cuando la cantidad como accidente inhiere en la sustancia ya previamente individualizada ¿vale? Caduce Escoto al destrozar esta y al criticar esta vinculación de la materia con el principio de individuación sienta las bases de la concepción moderna de la materia y la forma para Duns Escoto la materia puede estar en acto cosa absolutamente prohibida por el aristotelismo ¿cómo puede estar la materia en acto? a través de la fuerza o el impulso y a su vez la forma puede estar en potencia ¿cómo? a través de la figura o el esquema y aunque a ustedes esto no les suene de nada o les parezca una vulgaridad quédense con la copla porque cuando aparezca el concepto que tiene de sustancia Leibniz cuando les expliquen el concepto de sustancia en Leibniz y en Leibniz aparecerá que la mónada se define por su fuerza o ímpetu y demás su vis la virtud como potencia y demás está tirando de esta idea de que la materia tiene una forma de acto como la fuerza o el impulso frente a la forma que puede estar en potencia bajo el esquema o la figura uno de los temas que les debería a ustedes dar más dolores de cabeza si estuvieron en serio a Kant es la cuestión del esquematismo trascendental el esquematismo trascendental es el pasaje de la crítica de la razón pura en el que Kant quiere explicar cómo los conceptos se aplican sobre las intuiciones entonces cómo por así decir a través del espacio y del tiempo las categorías se espacializan y temporalizan por medio de esquemas dice Kant que el esquema aquí estoy un poco de memoria pero esto lo he trabajado a conciencia esto sí que es una ciencia en acto esto sí que es intelecto a gente puro y duro el esquema no es una imagen sino que es la facultad de producción de imágenes la imagen justamente es una mezcla de espacio y de tiempo y es la forma en la que conceptos como el de sustancias se van la sustancia creo que se temporaliza y se espacializa por medio del esquema de la permanencia en el tiempo y en el espacio ¿cómo sabemos que esto es una sustancia y no un accidente? porque permanece en el espacio y el tiempo este es el esquema que no es una imagen sino una facultad de creación de imágenes que permite aplicar ese concepto sobre estas intuiciones aquí la intuición ¿qué sería? pues una determinada un determinado sabor un determinado color un determinado ruido una serie de intuiciones que se perciben a través de los sentidos las categorías ¿cuáles serían? sustancia y demás y estas se aplicarían ¿cómo? por medio de esquemas y el esquema ya lo está diciendo aquí el bueno de Duns Escoto el esquema es la forma en potencia frente a la fuerza o el impulso que es la materia en acto ¿vale? total Duns Escoto es el que hace tabla rasa realmente Duns Escoto y Guillermo de Ockham son los que ya sientan las bases del renacimiento el renacimiento es principalmente un antisutilismo bueno esto me lo acabo de inventar pero los humanistas se caracterizan por no querer saber nada de esto es decir todos los sobre todo Erasmo de Rotterdam y demás y Luis Vives el español que estuvo exiliado toda su vida en Holanda aunque Holanda formaba parte de España entonces esto afirmaban que los escolásticos se rompían la cabeza en cosas absurdas y que había que recuperar frente a la importancia la lógica y la diléctica la retórica que era más importante seguir el modelo de Cristo esa es la filosofía cristiana que surge en el renacimiento que entrar en todas estas disquisiciones casi paganas pero esto está precedido por Duns Escoto y Guillermo de Ockham quienes hacen tabla rasa Duns Escoto muy señalamente diciendo que ¿cuál es el principio de individuación? ¿es la forma? no por lo que hemos visto ¿es la materia? tampoco ¿qué es lo que individúa la cosa? la propia cosa la equetas amigos la estidad que explicamos el otro día el ser esto y no otro de cada cosa el famoso sínolon aristotélico la síntesis de la forma y la materia en un individuo concreto pues bien estos señores es lo que dice Suárez Suárez en este punto no es ecléctico no establece un compromiso entre los tomistas y los escotistas sigue a escoto ferramente para Suárez toda sustancia es singular y no requiere otro principio de individuación fuera de su entidad eso es lo que dice en la disputación quinta y ahora a ver si podemos explicar un poquito de la disputación cuarta la disputación cuarta lo único que hace es preparar un poco la base de esta solución que ya les he ofrecido empieza en la sección primera preguntándose si la unidad añade algo positivo al ser o al ente hay dos oposiciones o dos opiniones la primera es que la unidad añade al ente un accidente positivo realmente distinto de ese ente la segunda posición es la la de que la unidad añade al ente una cierta propiedad positiva pero que no es distinta realmente sino conceptualmente ya esto este juego de manos lo hemos visto ya varias veces que hay propiedades que son positivas aunque no difieren realmente sino conceptualmente son discernibles conceptualmente pero son físicamente inseparables un ejemplo que no sé si les he puesto ya es el de color y extensión las propiedades de color y extensión son conceptualmente diferentes porque ustedes saben diferenciar la extensión de esta mesa de su color pero sin embargo son inseparables o sea ¿por qué no ustedes separar este color de esta extensión o de concebir un color sin extensión o una extensión sin color? todo tiene color esto es un color todo lo que tiene extensión tiene color ¿me explico? sin embargo son dos propiedades que todos ustedes claramente ven que no son sinónimos ni mucho menos sin embargo siendo discernibles no son separables ese es el ejemplo máximo que yo les podría dar de propiedades positivas que siendo conceptualmente distintas son realmente inseparables o idénticas ¿vale? la principal a favor de la primera opinión de que la unidad es un accidente positivo y que la unidad no es una negación el argumento que se puede ofrecer es el siguiente la unidad permite grados y un ente puede estar más o menos unido mientras que la negación no permite grados o sea tú no puedes negar más o menos algo existe la verdad y la falsedad afirmar un enunciado o negarlo pero según el principio de tercio excluso no hay nada entre medias ¿no? no hay diversos tipos de negar yo niego poquito tú niegas mucho negación citas o negación zonas no está la negación no hay no hay grises entre la afirmar y negar frente a la unidad que sí que tiene grados si la unidad admite grados pero la negación no entonces unidad y negación serán dos cosas distintas la unidad no podrá ser simplemente la negación de la división a pesar de estas consideraciones Suárez llega a la conclusión de que la unidad no añade nada positivo ni conceptual ni realmente al ente sino que es la propia entidad misma es simplemente la negación de la división alguno podría afirmar añade Suárez que la unidad lo que añade es una relación de identidad consigo mismo ¿no? y que cuando uno dice que una cosa es una lo que está diciendo es que es idéntica a sí misma sin embargo dice Suárez de una manera muy válida ser uno y ser idéntico no son lo mismo ser uno es un predicado real que le conviene al ente sin ninguna ficción es decir la unidad de esta cámara o de esta grabadora es algo real que no es una mera proyección del entendimiento mientras que la relación de identidad de la cámara consigo misma o de la grabadora consigo misma sí que es una entidad ficticia es una operación de razón la identidad con uno mismo para Suárez por lo menos no es un atributo real sino que es simplemente una consideración reflexiva y que se apoya en la unidad vale Suárez establece en este punto una distinción entre la negación de división en sí mismo y la negación de división respecto de sí mismo quizás es una distinción muy sutil pero vamos a exponerla por si acaso el no estar dividido respecto de sí mismo le conviene a todo tipo de ente tanto el ente per se como el ente per actiens así por ejemplo un montón de piedras ejemplo de ente per actiens es tan indiviso respecto de sí mismo como un hombre o un ángel cuando hablamos de que la unidad es simplemente la negación de la división no estamos hablando de la división respecto de uno mismo sino en uno mismo lo que diferencia al ente per se que es uno del ente per actiens que es múltiple es que el ente per actiens puede ser indiviso en uno mismo pero no no, perdón puede ser indiviso respecto de uno mismo pero no indiviso en uno mismo el conjunto de piedras está dividido en sí mismo aunque no respecto de sí mismo quizás ya digo que es un detalle muy ridículo pero le sirve sobre todo a Suárez para diferenciar los entes de los que va a hablar que son los entes per se de los entes de los que no quiere saber nada que son los entes estos per actiens subraya a continuación que la palabra uno puede tener una cierta equivocidad a veces cuando utilizamos la palabra uno no queremos hablar de la unidad sino de la unicidad no queremos hablar de la monada sino de la enada por recuperar lo que dijimos antes así como decimos que ¿cómo es esto? hay un folk el rollo este de nazi de un pueblo un rey y tal pues no España es una y no treinta y una cuando se dice en fin ahí no se está diciendo eso cuando se dice que España es una y no treinta y una se está diciendo que España no tiene no tiene división ni respecto de sí misma ni en sí misma ¿vale? ahí sí que en concreto sí que se podría aplicar pero cuando se dice que se habla de uno en cierto sentido análogo o equivoco por ejemplo cuando se dice que hay un solo Dios ahí se está diciendo que solamente hay uno que no hay varios que no hay múltiples aquí cuando se habla de uno en ese sentido se habla de negación de la multitud mientras que la unidad a la que quiere hablar es la negación de la división ¿vale? eso es lo importante la división respecto de otro no pertenece a la noción de unidad la noción de unidad es previa a la división respecto de otro aquí recupera a Suárez la distinción que ya vimos de Yabelo este tío maravilloso fantástico que cada vez cuanto más página leo de Suárez más quiero a Yabelo cuanto más conozco a Suárez más me gusta a Yabelo este Yabelo que dijo de manera célebre aquello de que Dios antes de la creación era uno pero no era algo porque no se diferenciaba de otra cosa pues bien cuando decimos que la unidad es la negación de la división es división respecto de uno mismo y en uno mismo no división respecto de otro ¿vale? del mismo modo dice Suárez que la cantidad es el fundamento de la igualdad o desigualdad y no viceversa es decir el hecho de que Sócrates y Alcibiades tengan determinada cantidad de altura es lo que permite establecer relaciones de igualdad y desigualdad y no es la relación de igualdad y desigualdad la que luego fundamenta la cantidad ¿se entiende? se parte en toda la tradición filosófica occidental casi hasta el siglo XX se parte de que las propiedades entitativas son previas a las propiedades relacionales ¿bien? entonces que si se puede establecer una relación entre dos entes es porque esos entes tienen una serie de propiedades entitativas previas entonces tú tienes la cantidad de medir un metro setenta yo tengo la cantidad de medir un metro cincuenta y la relación de igualdad es posterior a esa cantidad no viceversa ¿bien? sustancia, cantidad, cualidad, relación como veis simplemente por el orden es evidente casi que la relación es un accidente todavía más degradado frente a la cantidad que aparece como el accidente primero ¿no? vale ya al final del todo aparece esto de la posesión el hábito la posición que es algo prescindible vale para Suárez como estamos viendo la unidad funciona como una suerte de privación no es una negación cualquiera sino que es una privación los escolásticos lo vamos a ir viendo a lo largo del curso sobre todo cuando hablemos de la verdad la falsedad y todo ese tipo de cosas diferencian varios tipos de negación la privación es una negación que está como añadida al sujeto connotado ¿vale? vale comentan a continuación Suárez la posición de Santo Tomás a saber para Santo Tomás el problema principal que aquí se plantea es si la indivisión esto de la unidad igual a la indivisión es una propiedad negativa o no evidentemente en términos puramente casi sintácticos indivisio parece que indica el prefijo indica que estamos ante una propiedad negativa pero la división ya también sugiere que es algo negativo porque es la separación entre dos cosas ¿bien? lo que la posición de Santo Tomás me ha parecido muy divertida tal y como la expone aquí Suárez tendré que ir a la fuente a ver si Suárez no está haciendo un truco de manos porque recuerda Hegel lo que dice Santo Tomás es que tanto la división como la indivisión son propiedades negativas ahora bien la división es la negación que se refiere a una realidad la multitud mientras que la indivisión es la negación de la negación una negación de la negación que tan solo existe en la mente como veis lo que yo siempre digo de que nada sale de nada es absolutamente cierto es otra cosa es que para Santo Tomás la razón sea algo espurio mientras que para Hegel y todos los idealistas la razón es la facultad máxima y en fin y aquí bueno aquí quería esto es una cosa que quería exponer a otra clase pero ya la anticipo que era si estáis leyendo el texto de Suárez supongo que os llamará mucha atención los diversos tipos de conceptos que se esconden debajo de la palabra ratio cuando Suárez utiliza la palabra ratio puede referirse a a la idea de noción o concepto por ejemplo cuando dice la razón de esencia dice unidad lo que está traducido al castellano moderno sería el concepto de esencia dice unidad pero a veces habla de entes de razón para un idealista alemán un ente de razón es lo máximo mientras que para un escolástico un ente de razón es nada una basura un ente de razón es el el famoso decaedro regular que hemos dicho tropecientas veces y cosas por ese estilo o los unicornios cosas así o las nubes que están desde aquí a Barcelona este tipo de cosas ¿bien? entonces hay varios conceptos de razón metidos o sea hay diversos conceptos de razón en la tradición filosófica y no todas no todos son igualmente positivos es lo que os quisiera decir ¿vale? entonces para santo Tomás la división es una negación que se refiere a una realidad niega a la multitud mientras que la indivisión es una negación de la negación que refiere a algo existente meramente en la mente o de un ente de razón la unidad ¿vale? la respuesta que ofrece Suárez respecto a esta posición de santo Tomás es que aunque resulta probable y fácilmente defendible supone que la negación es una de dos cosas o bien división de un ente respecto a otro ente o bien división de un ente respecto de sí mismo ahora bien la primera forma de negación o división la de uno respecto a otro ente no pertenece al concepto de unidad sino que se deduce de él dos entes son unos y cuando se establece una comparación se ve que son distintos y la segunda forma de indistinción o distinción o división dependiendo de cómo se vea la de respecto a uno mismo no es como ya hemos visto propia de la unidad sino de la multitud lo que dijimos de el conjunto de piedras el conjunto de piedras es indivisible respecto a sí mismo pero no en sí mismo en sí mismo coño claro que hay divisiones entre las diversas piedras y demás ¿no? vale entonces la negación de la división que entraña la unidad dice Suárez se puede considerar dos cosas en primer lugar como que los entes que están divididos entre sí están completos en sí mismos y es el hecho de que estén completos y absolutamente determinados los que le da esa unidad o que un ente no es otro claro aquí evidentemente entre esas dos concepciones Suárez apuesta por la primera es la completitud o absoluta determinación del ente lo que previa a cualquier otra comparación establece que ese ente es uno y de nuevo puede que nosotros nos lo suelte muy raro porque nosotros tenemos quizás una concepción más comparativa de la realidad o lo que sea o relacional lo que sea y nos parece evidente casi que la unidad es el resultado de la comparación ¿no? pero para Suárez es al revés es la unidad de los entes por sí mismos lo que luego permite establecer comparaciones y distinciones de ellos respecto de otros ¿vale? ¿es la unidad una perfección? volvemos a recordar que no para Suárez la unidad no es una perfección sino que es una negación privativa lo que hemos dicho previamente es una privación que lo que niega es división en uno mismo ¿vale? y hay dos hay muchos tipos de de divisiones identidades etcétera sección segunda en la sección segunda Suárez va a preguntarse muy breve lo siguiente si la unidad expresa formalmente solo la negación o añade algo a la cosa aquí Suárez diferencia dos tipos de dos respuestas o posiciones uno la unidad meramente expresa formalmente la negación y dos la unidad es lo expresado en la negación Suárez no utiliza esta terminología pero yo creo que va a ser muy fácil de comprender por vosotros a saber aquí se está estableciendo una diferenciación casi entre la negación formal y la objetiva y me remonto a lo de antes el concepto formal es el que está aquí y el concepto objetivo el que está allí pues bien aparentemente la diferencia que está queriendo establecer es entre la unidad como algo que surge de la mera expresión formal de la negación y la unidad como la negación objetiva en la cosa pues bien Suárez llega a la conclusión de que no hay diferencia o sea que realmente esto es una mera disputación de palabras y que no hay que meterse más líos eso es todo esa es la conclusión o sea como digo el tío va poco a poco piano a piano diciendo que tampoco hay que meterse en tantos perigenales sección tercera ¿en qué sentido se puede hablar de la unidad per se o per accidents la razón por la cual Suárez introduce esta cuestión de la unidad per se o per accidents es porque quiere tratar el tipo las diversas clases de unidad como estamos diciendo aunque la unidad es una negación y la negación no admite grados es evidente que sí que hay diversos tipos de unidad pues no es lo mismo por ejemplo la unidad que conforma Dios consigo mismo que un conjunto de trigo que un ejército que está ordenado con una finalidad o una casa que tiene una proporción este tipo de cosas entonces hay diversas formas de unidad eso está evidente está clarísimo y lo que quiere analizar es si hay ciertas formas de unidad que son previas o están por encima de las otras esa es la cuestión que va a analizar a continuación entonces se puede entender la diferencia entre unidad per se y per accidents que es un poco lo que estamos viendo una cosa es la unidad que tiene la cosa en sí misma per se y la unidad per accidents que es la unidad que tiene esta cosa comparada con otra o en la medida en que forma parte de un agregado con otra cosa eso es una unidad por accidente vale pues hay dos sentidos en los que se puede establecer esa diferenciación entre la unidad per se y la per accidents o bien según la entidad de la cosa o bien según la cosa como efecto y sobre todo la segunda acepción va a ser la más interesante venga según este último sentido la cosa per se es la que se realiza por virtud e intención de la gente mientras que la cosa per accidents es lo causal volvemos otra vez al ejemplo del artesano del carpintero la unidad de la mesa como algo que resulta de la intención de crear un mueble la unidad de la mesa puede ser per se o per accidente per actions per se es si expresa la virtud e intención de la gente vale entonces pongamos por caso este tipo de imperfecciones o irregularidades que son accidentales y azarosas son per accidents en ese sentido de que no están no expresan la virtud y la intención de la gente vale es una acepción de la unidad que evidentemente es muy importante para los para los escolásticos cristianos en la medida en que presuponen que todo el mundo ha sido creado de esa manera es decir si partimos de la doctrina de la creación cristiana todas las cosas han sido creadas por Dios ahora bien si Dios es el supremo artesano o de miurgo omnipotente omnisciente y demás Dios no crea nada per accidents todo lo que existe en la realidad es per se en la medida en que Dios pues no deja nada a la causalidad o al azar vale eso es un poco entonces el sentido que hay que estudiar no es este sino el otro establecer la diferenciación entre la unidad per se y la per accidents refiriéndonos a entidad de la cosa no a la cosa en tanto que efecto de una causa bueno evidentemente cosa causa todo esto como usted está viendo al final la raíz etimológica es muy parecida y bueno en fin de esto hablaremos en otra ocasión según este primer sentido la unidad per se es la que deriva de la entidad de los predicados que tiene la de los predicados que tiene la propia entidad como predicados con posibles y demás mientras que la entidad per accidents viene de la combinación de varios tipos de predicamentos o de entes actuales vale entonces el ente per se consiste precisamente en lo que esencial y intrínsecamente se requiere para la esencia de una cosa y esto no solamente se atribuye a las sustancias sino también a los accidentes los accidentes tomados en abstracto no son per accidents sino son per se esta es la diferenciación que ya les establecí previamente de entre los accidentes reales y los entes per accidents un ejemplo de entes per accidents como ya dijimos es el conjunto de trigo por ejemplo mientras que un accidente pues sería la cantidad de trigo que tendría ese conjunto su calidad su posición su situación todo este tipo de cosas bien pues bien los accidentes tomados per se de manera abstracta tienen o sea tomados tomados de manera abstracta son per se eso es lo que está diciendo Suárez ya digo que no vamos a meternos en mucho lío la diferenciación ya aquí él empieza a seleccionar una cierta gradación hay en el nivel más bajo de unidad tenemos los entes per accidents que son meros agregados ¿vale? el ejemplo que él pone es el de un montón de trigo o un montón de piedras por encima de esa mera unión de entes que son perfectos en sí mismos que tienen su propia unidad está la unidad dirigida o ordenada a un cierto orden el ejemplo que pone él es el de la república el de la casa o el ejército cada soldado podemos decir que no es perfecto en sí mismo es infecto el opuesto a lo perfecto es lo infecto literalmente perfecto viene de per fa quere para hacer o realizar entonces lo perfecto es lo que está determinado determinado fertig iba a decir don ¿sabes? hecho pum fet y mientras que lo infecto es lo que no se ha llevado a su consecución pues bien o lo que depende de otros para ser llevado a su consecución se entiende que la república las partes que componen la república o las partes que componen un ejército no son perfectas o no tienen una unidad en sí sino que su unidad depende de la vinculación con el conjunto que son partes de un todo que los va ordenando atributivamente ¿vale? es un poco la cuestión y por encima de esas dos formas de unidad o de unión está esa unidad absoluta que es la unidad per se ¿vale? diferenciación sí bueno junto con esta es la distinción principal que establece él de tipos de unidad unidad per se unidad per actions pero también incorpora la unidad relativa y la unidad absoluta que son sinónimos de per se y per actions y la unidad según principios causales y ahí diferencia muy bien Suárez entre ser y componer una cosa es que algo sea otra cosa y otra cosa es que dos cosas compongan una tercera ¿vale? esto es interesante por ejemplo Suárez dice que tan solo de manera inapropiada se puede decir que dos hombres son un pueblo ¿no? esto de que la gente es el pueblo o que se yo los 50 40 millones de españoles son España o 55 millones de españoles los 45 millones de españoles nosotros somos Hacienda ¿no? todos somos Hacienda no, nosotros todos componemos Hacienda es decir somos entidades con una unidad diferenciada con unos salarios rentas diferenciados y demás y componemos causalmente por medio de nuestros impuestos y demás componemos una unidad una tercera unidad una unidad que trasciende a sus partes ¿vale? esa es la diferenciación entre ser y componer que establece su vales ¿no? es decir ser en tanto que referido a propiedades antitativas tan solo se predica de un individuo como en sí mismo frente al componer que es eso es varias entidades comparadas entre sí o unidas entre sí que generan un ente más o menos per actions ¿vale? seguimos sección cuarta a ver cómo vamos de tiempo vamos bien sección cuarta si la unidad es un atributo adecuado del ente y si el ente por el contrario se puede dividir en uno múltiple aquí lo que va a estudiar Suárez es si el uno es una propiedad trascendente o trascendental ya esto lo decimos la diferenciación entre esas dos nociones en la clase pasada cuando hablamos de Platón y de Aristóteles dijimos que para Platón los géneros supremos eran trascendentales porque atravesaban todas las cosas según pares disyuntivos uno y múltiple movimiento y reposo número y par impar número y unidad mientras que para Aristóteles los estas nociones supremas pues son trascendentes porque trascienden los géneros las especies las sustancias accidentes y demás y no tienen opuesto es decir para Aristóteles el no ser no es evidentemente como para todos los filósofos por los más alucinados el ser no tiene opuesto y la unidad tampoco tiene opuesto todo lo que es es uno y lo múltiple es simplemente un conjunto y suma de unos vale entonces lo que está aquí planteándose Suárez es si lejos de pensar el uno como un atributo trascendente que no tiene opuesto deberíamos pensarlo como un trascendental que se opone a lo múltiple y cuáles son las diversas relaciones que se pueden establecer entre lo uno y lo múltiple vale dice la posición la forma en la que los clásicos que va a estudiar estos Suárez han hecho con posible lo múltiple y lo uno que como veis era el tema al que practicamos al comienzo de clase han sido dos formas una es la forma de San Tomás que dice que en la realidad hay unidad absoluta con posible con multiplicidad relativa es decir que de alguna forma la relación entre la unidad y la multiplicidad es la relación entre parte y todo el mundo es un mundo en el que hay agregados conjuntos etcétera pero cuando llegamos a lo más básico lo que nos encontramos son unidades sustancias accidentes géneros especies que se pueden entender con su propia unidad etcétera y la posición de Dionisio curiosamente es la inversa o sea Dionisio es que hay muchos Dionisios no el tirano de Siracusa que no llegó a ser filósofo tan bueno como para ser recordado sino Dionisio Aropagita este es un tío un poco particular Dionisio Aropagita según algunos es uno que escuchó a San Pablo en el Aropago decir que el dios por venir al que estaban guardando un lugar en el panteón pagano era Cristo y que venía no solamente a ocupar ese espacio sino a derruir los ídolos entonces se entiende que este Dionisio Aropagita padre de bueno no perdón aquí estoy confundiendo un montón de Dionisios este es el pseudo longino bueno se me está mezclando un montón de cosas da igual Dionisio Aropagita quédense con este nombre Dionisio Aropagita que es un místico del medievo dijo lo siguiente esta es la cita que mete Suárez en mitad de las disputaciones no hay multitud que no participe de algún modo de la unidad porque las cosas que son multitud en cuanto partes son unidad en cuanto todo y las que son multitud por los accidentes son una unidad por el sujeto entonces aquí lo que está diciendo es lo inverso lo que había dicho Santo Tomás es que el mundo es un conjunto de cosas todas y cada una de ellas terminan siendo unidades y lo que está diciendo curiosamente Dionisio es lo opuesto el mundo se compone de partes extra partes que en el todo forman una unidad es decir podemos decir que la posición aristotélica frente a la platónica para unos la unidad es el punto de partida de la base los ladrillos de los que se compone la materia y luego la casa el ejército lo que sea mientras que para nosotros es al revés la unidad es el entorno lo que rodea por así decirlo unifica y aquí traemos a colación un tema kantiano de nuevo porque como digo para Kant si Suárez es un poco bisagrita medievo modernidad Kant claramente es la otra puerta para llegar al presente Kant en la segunda antinomia de la razón pura se plantea conforme a la categoría de cualidad si si el mundo está compuesto de entidades complejas o simples para Kant lo simple y lo complejo son cualidades no cantidades entonces llega a la conclusión de que sobre esos temas ignoramos e ignorabimos ignoramos e ignoraremos no se puede decir ninguna de las dos cosas demuestra en paralelo que el mundo está compuesto de simples de átomos que no se puede llegar más allá al bosón de Higgs pongamos por caso o de la longitud de Planck a día de hoy se dice que el límite más allá al cual no se puede penetrar es la longitud de Planck que es una longitud así muy pequeñita más allá al cual no se puede dividir pero claro lo divertido de la longitud de Planck es que aunque sea muy pequeña pongamos que lo ampliamos y es así ¿vale? coño pues no se puede cortar por aquí pues los físicos dicen que no que este es el último el último nivel ¿no? más allá de ese nivel ya no se puede o no se puede percibir nada con la maquillanera que tenemos a día de hoy o no se puede dividir nada pero claro desde un punto de vista puramente teorético es evidente que allí donde hay discreción o donde hay discreción y también donde hay continuo se pueden establecer divisiones y que puedes ir penetrando sin pillar nunca un átomo bueno de hecho lo que a día de hoy llamamos átomo vaya si es divisible ¿no? tiene dentro todas estas guarradas de los quarks y todo esto y hasta llegar a esa constante a ese límite último que es la longitud de Planck ¿bien? entonces Kant llega a la conclusión de que no se puede afirmar ninguna de las dos cosas la posición de que el mundo está compuesto de partes extra partes y que conforme vas metiéndote cada vez más sigues metiéndote 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 y que nunca llegas a un tope esa posición es absurda porque en algún momento tiene que haber una unidad que es fundamental el resto a partir de cual se convunga el resto pero la otra posición de que en algún momento se va a llegar a un punto indivisible donde por mucho que pegues la segreta no vas a cortar nada también resulta absurdo porque aunque sea teoréticamente se ve que puedes que en algún momento se puede buscar la longitud de Planck si son 0, no sé cuántos multiplicado por a la menos 10 o menos 40 o menos no sé qué en algún momento tiene que haber se puede dividir por dos eso matemáticamente ¿vale? ya está entonces ese es el problema al que se está enfrentando aquí de alguna forma a Suárez ¿no? cómo componer lo uno con lo múltiple y si vamos a entender que la unidad está en el todo o en la parte eso es vale sección quinta en la sección quinta se va a abordar la cuestión de cómo es la relación entre el ente per se y el ente per actions es una sección muy corta que vamos a resumir así para Suárez la distinción entre ente per se y ente per actions es una relación de analogía de proporcionalidad pues el ente per actions no es un ente sino varios y recibe solo el nombre de ente en tanto que tiene una cierta proporción o imitación del ente per se ¿vale? eso es la no quiero decir más porque tampoco es que es realmente una paginita que dedica a esto y ya está siguiente disputación perdón siguiente disputación siguiente sección sección sexta vamos llegando al fin no se preocupen ¿cómo se opone la unidad y la multiplicidad? lo que va aquí a estudiar Suárez lo uno y lo múltiple parecen de manera intuitiva opuestos ¿pero en qué sentido se oponen? vale no se pueden oponer en términos relativos porque la unidad no se dice en relación con otra cosa para Suárez como estamos viendo la unidad tiene que ver con la propia entidad con la indivisión en uno mismo y no con otra cosa tampoco se pueden entender como opuestos contradictoriamente porque ninguno de los dos ni en lo uno ni en lo múltiple dice mera negación tampoco se pueden oponer de manera privativa porque ni uno ni el otro consisten en mera privación como estamos diciendo lo uno es la privación de división o la negación de división pero esa negación de división o privación de división se sostiene sobre la entidad positiva de la cosa real de la cosa como actitud para existir que no tiene contradicciones y todo esto y tampoco se pueden oponer como mera contradilidad ya que ambas formas lo múltiple y lo uno incluyen un cierto tipo de negación aquí lo que está haciendo lo que acaba de hacer Suárez o lo que le acabo de exponer de Suárez es un repaso de los diversos tipos de oposición que los escolásticos reconocían la oposición por relación la oposición por contradictoriedad la oposición por privación la oposición por contrariedad ¿vale? a la conclusión a la que llega Santo Tomás y Suárez más o menos le sigue es que la oposición entre lo uno y lo múltiple es una oposición rara porque de alguna forma es contraria y en algún sentido es privativa las oposiciones contrarias son oposiciones que se basan en elementos positivos pues el agua y el fuego son contrarios pero no son contradictorios ¿me explico? mientras que las oposiciones por privación es que son oposiciones que tienen que ver con la negación de algo exclusivamente la negación por Dios mío ¿cómo explicarlo esto físicamente? privación sí de privar algo de quitar de privar justamente ¿no? entonces la multitud una vez establecida esa contraposición que de alguna forma lo uno se opone a lo múltiple privativamente y en algún sentido como de manera contraria y no contradictoria llega también afirma Suárez que la multitud y la unidad se pueden componer en cierto sentido en primer lugar porque como estamos viendo la multitud es siempre multitud de unos y toda multitud a su vez compone un uno ¿bien? una cosa que por cierto no quisiera dejar de señalar aunque va a haber tiempo para subrayerlo esto en muchas clases es como de aquí necesariamente se sigue el individualismo moderno y como de hecho yo creo que no hay alternativa al individualismo moderno en el sentido de que todos los incluso aquellos autores que se consideran a sí mismos colectivistas parten de la idea de que esos colectivos los que se refieren son unos y funcionan como individuos es decir cuando por ejemplo vamos a poner Marx pero no por nada cuando Marx habla de la lucha de clases se presupone que las clases pues tienen una cierta unidad que tienen una cierta identidad que son clases en sí para sí y que bueno aunque puedan tener divisiones internas haya siempre chaqueteros chivatos gente que rompe las huelgas y demás pues la clase como opuesta las unas a las otras funcionan como individuos y por lo tanto por decirlo rápidamente el individualismo metodológico es inescapable porque en algún momento tú vas a tener que reducir lo complejo a lo simple aunque sea esas unidades simples y esas unidades simples pueden ser partes o todos pero de alguna forma no puedes escapar a eso cuando los que por ejemplo toman al Estado como entidad primaria en la política toman al Estado como individuo es decir entienden que España tiene unos intereses sui generis y que funciona como un individuo a la manera un poco del leviatán de Hobbes aunque sea un individuo compuesto de partes las diversas comunidades autónomas los ciudadanos los súbditos lo que sea pero el individualismo es inescapable porque la idea que está detrás de toda esta tradición filosófica es esto de que sea como parte o sea como todo lo uno no se puede entender sino lo múltiple perdón no se puede entender sino como correlacionado con lo con lo uno vale entonces dice Suárez a continuación que eso que lo uno y lo múltiple se comportan en parte como perdón por lo de en parte es que es muy redundante la forma es que hablar con esto es cuando uno habla de temas tan genéricos es inevitable ser redundante en parte se relacionan como la parte y el todo bien ya que la multitud se origina a partir de las unidades multitud dice muchos entes y unidad dice negación de división así se oponen como estamos diciendo en cierto sentido privativo según los diversos conceptos la unidad incluye insisto la negación de división mientras que la multitud incluye la negación de identidad y identidad y división de alguna forma no son son tienen una cierta oposición lo que hay que estudiar es si esa oposición es de privación o de contrariedad o de qué exactamente la conclusión a la que termina llegando Suárez es eso que la unidad se opone a la multitud más bien como privación que como contrariedad esa es la conclusión más o menos a la que termina llegando Santo Tomás porque por muy divididas que se conciban unas cosas no se llegará a comprenderlas con multitud más que en el caso de que cada una de ellas se entienda que es una unidad volvemos a través de lo mismo vale vale sección nos soltamos la sección séptima y vamos a la octava ya vamos llegando al final aunque como de costumbre esta clase nos queda más larga que la siguiente esta va a ser inevitablemente la relación que va a tener Platón con Suárez porque uno es muy jodido en un sentido de puro extensión es decir aquí para esta clase he tenido que resumir 300 o 400 páginas mientras que para la de Platón estamos hablando de diálogos de 30 o 40 páginas sección octava dice lo siguiente el título si la diversión de lente en uno y múltiple es absolutamente primera aquí lo que se va a plantear Suárez es si esta diferenciación que le ha establecido entre lo uno y lo múltiple es anterior a la diferenciación por ejemplo entre género y especie o entre sustancia y accidente o entre modos finitos o infinitos cada posición de escoto era que la división del ente en finito e infinito es previa a la división del ente en uno y múltiple ¿por qué? porque la primera diversidad de un ente tiene que referirse a algo esencial y la esencia tan solo se puede diferenciar una esencia se puede diferenciar de otra según su mayor grado de perfección ahora bien en una escala de perfecciones los dos términos opuestos son lo lo finito lo perfectamente finito y lo lo infinitamente perfecto no sé cómo me ha quedado pero más o menos se entiende por nada la cosa ¿no? si las si los entes se definen por sus atributos y los atributos son perfecciones definiciones determinaciones de las cosas entonces tiene la primera división del ente no es en uno o múltiple sino en infinito y finito ¿vale? y aquí recordamos otra vez la diferencia la etimología de perfección como perfección en latín no tiene un componente moral simplemente se refiere a lo que está finiquitado a lo que está ya hecho ¿bien? frente a esta división escolar escotista la posición de Tomás es la que va a defender Suárez es decir antes de los modos finitos o infinitos la primera división del ente es en uno y múltiple más que nada porque el propio concepto de división ya refiere al uno y múltiple el concepto de división apela a que hay algo que es uno que se divide en dos o en multiplicidades ¿vale? el santo más dice que lo primero que se estudia es el ente luego la división luego la unidad y luego la multiplicidad ese es el orden de estudio de los propiedades del ente y aquí vuelve a entrar Yabelo como por así decir hombre agradable que pone un poco de o sea que en mitad de toda esta polémica entre dos grandes titanes que son San Tomás y y Escoto pues mete un poco de diversión y diferencia Yabelo en su libro de Trascendentis dice lo siguiente afirma que la primera división es la que divide el ente en ser real y de razón la segunda dentro del ente real en ente per se y ente per accident y la tercera división la que divide al ente a este ente en absoluto y relativo la cuarta ya es uno y múltiple la quinta son los cinco trascendentales y la última es la sexta es finito o infinito entonces aquí como veis Yabelo mete un poco un cierto color de diferencia y como le critica Suárez diciendo que Yabelo confunde la demarcación del campo de la ontología con las divisiones ya dentro de la ontología es decir cuando Yabelo está diciendo que la primera diferenciación es el entre el ente real y el de razón y luego la segunda es el per se y el per accident lo que está haciendo no es diferenciar dentro del objeto de la metafísica lo que está diferenciando es el objeto de la metafísica de otras cosas que no son su objeto como ha dicho Suárez el objeto de la metafísica es el ente un ente que es real y per se el ente per accident o de razón o es un ente solo en un sentido analógico impropio u oblicuo el término es decir sería tanto como decir la física lo primero que claro es que es muy difícil de traducir a términos científicos pero como si se entendiera que lo primero de una doctrina científica fuera la diferenciación entre el objeto de esa ciencia y el resto de objetos que no van a caer dentro de esa ciencia salvo de manera oblicua lo que dice Suárez es que no una vez que ya hemos diferenciado cuál es el objeto de la metafísica y su sujeto el ente ahí ya una vez estudiado eso lo primero que llega no es el ente per se per accident real razonal racional etcétera sino absoluto relativo sino lo uno y lo múltiple vale no tiene sentido dice Suárez que la primera división de una ciencia sea entre aquello que se estudia y aquello que se distingue o opone de dicho objeto pero no obstante guarda una cierta relación respecto a ello vale esa es la respuesta ya velo cuál es la respuesta a Escoto la respuesta a Escoto es muy buena porque la respuesta a Escoto de alguna forma marca la moralización del concepto de perfección el concepto de perfección como digo hasta Suárez prácticamente era un concepto puramente entitativo perfecto es lo que está realizado determinado finiquitado Suárez dice que el concepto de perfección está supeditado al concepto de bondad y que y que como el atributo trascendental de lo bueno es secundario respecto al atributo trascendental de lo uno se podrá hablar de perfecciones o imperfecciones de seres más o menos finitos o infinitos en su perfección después de haber los divididos en uno y múltiple ¿se entiende por dónde va la cosa? es decir si establecemos que el ente tiene unos atributos trascendentales y esos son lo uno lo bueno y lo verdadero y lo uno es prioritario al bueno y lo verdadero porque dice negación y lo otro dice relación la perfección no es un atributo la perfección es un atributo es un predicado que cae dentro de la bondad del trascendental de la bondad ¿bien? de tal forma que los modos finitos e infinitos se estudiarán una vez que hayamos definido que es la bondad pero eso viene después antes de que algo sea bueno o malo tendrá que ser uno y no múltiple vale y ya pues nada con esto yo creo que más o menos ya termina Suárez si porque lo que dice a continuación no tiene mucho mucho interés hay unas secciones sucesivas la novena en la que establece la diferenciación entre la unidad trascendental que es esta que estamos estudiando y la unidad cuantativa y la unidad individual la principal diferencia tiene que ver con esto la unidad trascendental refiere a la indivisión frente a la unidad singular que refiere a la incomunicabilidad o indivisibilidad para que un ente sea uno no tiene que ser indivisible tiene que estar indiviso esta cámara o esta grabadora que se acaba de quedar sin pilas desgraciadamente está indivisa pero es divisible es un ente uno porque no está dividido pero puede dividirse la unidad trascendental no refiere a la indivisibilidad refiere a lo indivisible a lo indiviso perdón a lo indiviso me estoy aquí ya liando vale la unidad trascendental por tanto refiere a eso a la indivisión frente a la indivisibilidad es la única diferenciación que yo les podría establecer las ya está venga vamos a hacer la pausa vamos a evitar el duro trámite de la pregunta y respuesta y volvemos con Platón que va a ser mucho más grato para ustedes y para mí gracias 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 gracias